¡Suscríbete al canal! 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 Atención, afición, que ya pronto va a empezar El equipo vive siete transmitiendo otro partido como si fuera final Y es normal, venimos desde abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Y si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Deja ese comentario de mucho vale Por mi visita poco y más canales De este equipo Mau es el estratega en portería Esta compu banda checa como desde la salida bien se juele Cada toma puedes notar nuestra entrega Defendiendo Mario y Marco por señas en Chile Pega 10 Dominamos desde la redes hasta la media Preparados por Chapu y Frank hasta las medias Calidad y calidad el que mejor promedia Amigos de vive siete ¿Cómo están? Muy buenas tardes Sean ustedes bienvenidos al estadio municipal de los Pinos En Coahuachitlán, Estado de México Donde esta tarde se estarán enfrentando Los equipos de cuervos blancos Contra Oceanía Actividad del sector número cuatro Jornada número diez Que cita al que es El primero de la clasificación En este sector Y también uno de los punteros En la tabla general a nivel nacional Los cuervos blancos que marchan de manera perfecta El equipo de Oceanía Que sigue ahí a la distancia Luego de sumar quince unidades Yo soy Arturo Pérez Y los estaré acompañando en lo que es la narración De este primer tiempo Con la producción y los comentarios de El cumpleañero Gustavo Gustavo Márquez Y con la cámara De Sergio Vibrías Que en el primer tiempo Y que él estará Dando voz a la parte complementaria Gustavo Márquez Te saludo con mucho gusto Deseándote Un muy buen cumpleaños Muchas gracias Arturo Bastante emocionado Y bueno Que mejor que en este partido Como bien lo comentas Cuervos blancos de momento En el primer lugar Debido a que Mucha espospuso su partido Contra Álamos FC Que se disputará En cinco días Correspondía Al día domingo Se pospuso Para el 10 de noviembre Por lo tanto Cuervos blancos Pues de momento Tiene esta Posición número uno En la tabla Que Es de los Pocos equipos Que Solamente Él Juárez Y Muches Bueno Al menos de los equipos Que transmitimos No han perdido un solo partido Pero también hay Hay cinco equipos De toda la liga TDP Que van completamente Invictos Sin conocer la derrota Ni siquiera en penaltis Efectivamente El equipo de Cuervos blancos Con marcha perfecta De momento Ocho partidos disputados Ocho partidos ganados Veinticuatro unidades Buscan La novena victoria consecutiva Vamos a ver si se puede Suceder Si se puede acontecer En un momento más Estaremos dando A ustedes el conocimiento De lo que son Las alineaciones De este encuentro Pero previamente Vamos a ir con el inicio Del partido Porque ya el árbitro central Eduardo Rodríguez Pues tiene prácticamente Todo listo Su asistente número uno Es Enrique Puebla Su asistente número dos Es Ángel Barroso A mover el equipo local Con el goleador Rubén Alejandro Cuber Con seis anotaciones Nada más y nada menos Este hombre Que ha logrado Tener un buen inicio De campaña Y que obviamente Tratará de mantenerlo El primero contra el sexto Del grupo cuatro Vamos a ver si Cuervos Logra mantener Esta tendencia La asistencia Que empieza a hacerse Presente En este municipal De Los Pinos El árbitro Rodríguez Que empieza A echar a andar Sus cronómetros Y dice Que comienza Ya juegan en vivo Y en directo Desde el estadio Municipal De Los Pinos Cuervos Blancos Contra Oceanía Actividad de El grupo Número cuatro El invicto La perfección De momento De los Cuervos Blancos Está en juego Rápidamente Tocando el cuadro Bajo Del equipo Local Por lo mismo Vamos teniendo Tiempo Gus Conforme tú me digas Para repasar La alineación Del equipo Que dirige El profe René Marcos Fuentes Dale Artur Dale Es momento Ahora es cuando Pues vamos a repasar Aquí el balón Que termina cayendo Por el sector De la izquierda Es París Alavés El número 23 Tratando de llegar A línea final Finalmente tiene que Recortar Y la deja En el apoyo Aunque ya se había Señalado Posición Adelantada En la portería Está el Número 13 Y capitán Josef Herrera Con el número 2 Está Emiliano Pérez Con el número 4 José María Sánchez El número 14 Es para José Alfonso Reyes El 16 Para Axel Gabriel Nieves 17 Para Víctor Alfonso Zacarías 19 Para Jesús Alba 20 Para Joel Ricardo Ortiz El 23 Para Héctor París Alavés El 33 Para Julio César Gómez Y el 11 Para el goleador Alejandro Cuber Esos son los hombres De el profe René Marcos Fuentes Vamos ahora Con los dirigidos Por el profe Martín Aguirre Los jugadores De Oceaníagos En la portería Martín Iván Flores Con el número 36 Braulio Antonio Setiena Con el 3 José Andrés Fernández Número 4 Capitán del equipo Víctor Alexis Flores Con el 5 Santiago Rivera Con el 8 Santiago Rosales Con el 15 Luis Antonio Peña Número 17 Alejandro Vicente Rodríguez Con el 21 Cristian Sebastián Ramírez Con el 28 Y bueno Te dejo en esta Porque estaba aquí Cortando de manera Deficiente El equipo de Cuervos Blancos Finalmente tocan En el apoyo Y divide el cancerbero Joseph Herrera Pelea Cuber Atención que puede Ganar dentro del área Línea final Todavía tiene el control De la pelota El servicio a media altura Buscaba algún compañero Que caía dentro del área Finalmente el árbitro Dice que no hay nada Una serie de rebotes Pero el peligro no termina Otra vez Cuber La quiere dejar En el pico del área Sin embargo aparece De manera pronta Sebastián Ramírez Y revienta Atención que los Cuervos Blancos Se van a tener lateral Y continuamos Con la alineación Del equipo de Ocenía Si finalmente Los últimos dos elementos Restantes Son Salvador Rincón Con el 32 Y José Eduardo Silva Con el número 39 Todos ellos Como bien lo comentaste Comandados por Martín Aguirre Pues ahí están Los 22 Protagonistas De este partido Aquí Ricardo Ortiz El hombre que va a tratar De poner En circulación La pelota En el lateral Aquí Cuber que quería escaparse Era Zacarías Mejor dicho El número 17 El que quería escaparse Por el callejón De la derecha Parece que el equipo De los Cuervos Blancos Empieza a inclinar El campo a su favor A tratar de imponer La localía En este estadio municipal De Los Pinos Hay una mano Que reclamaban Los centrales Del equipo de Ocenía Y finalmente confirma El asistente Número 1 Hablamos de Enrique Puebla García El equipo De Ocenía Que ya cobra En corto Esta infracción Ocenía Que viene De dos partidos Consecutivos De no poder Conseguir la victoria Perdieron En su visita Carzap Y empataron En casa Ante Chilangos Quieren volver A la senda De la victoria La última Que consiguieron Fue en la jornada Número 7 Ante el equipo De Reyes 4 4 Por 1 El toque En el apoyo Para que José María Sánchez Le dé Salida por el sector De la izquierda Finalmente van a dividir Cuidado si puede llegar París a la vez Atención que llegaba El 23 Pero hay una Bandera levantada Es lo que dice El asistente Número 1 El que se mandaba Finalmente era Abel Emiliano Pérez Mucha atención Con esa banda De la izquierda De los cuervos blancos Con Abel Emiliano Pérez Y París a la vez Que suelen Profundizar De manera De manera Bastante interesante Bajitos de estatura Los dos Por debajo Del 1 70 Pero la velocidad Que vaya Que es de llamar La atención El balón Dividido hacia Tres cuartos del campo En referencia Al ataque De Oceanía Se revuelve bien El equipo de los cuervos blancos Aquí el que la tiene A la distancia Me parece que es El número 14 Alfonso Reyes Logran ponerse De frente De los locales Y quieren avanzar Por esa parcela De la izquierda Sin embargo Bien Bien se duplica La marcación Por parte De los que visten De azul El equipo oceánico Así que ya La progresión Termina siendo Mal realizada Tenemos lateral Prácticamente En el Ecuador Del campo Por ahí Vemos a la distancia El número 4 Capitán del equipo De Oceanía Andrés Fernández Para que Finalmente la pelota Se ponga En movimiento Trataban de ir Hacia adelante Cuidado que Por poco Encontraban Fortuna Cerca del pico Del área El que se quiere Mandar ahora Es Zacarías Quiere levantar Para Cuber No hay fuera De juego Sin embargo Está atento El portero Martín Iván Flores Jugando bien Su área grande Y ya Congelando Las situaciones No toma El esférico Con las manos Por lo mismo Amaga con salir En corto Hasta que le presionaban Finalmente Se hace De la redonda Por ahí Veíamos a Jesús Alba El 19 De los cuervos blancos Que presionaba Otra vez El equipo de Eusenia Con el trazo largo Atención Que José María Sánchez Alcanza a peinar La pelota Que se extiende Hasta el callejón De la izquierda Donde la van a venir A buscar Los visitantes Buscaban el recorte Sin embargo Aquí está Ortiz Bien colocado También La manera En la que resbalaba No permitía A los visitantes Generar Algo importante Aquí finalmente Alcanzan A presionar Y de esta manera Negociar Lo que es Un lateral Por el callejón De la izquierda El que aparecía Por ahí Era Sebastián Ramírez Y ya la deja Para que venga Su compañero El número Cinco Que viene Tratando De buscar Alguien dentro Del área Cuidado Que tocan En el apoyo El disparo Que termina Siendo machucado Y finalmente El despeje Para poner A pelear A Cuber El capitán Oceánico Alcanza A meter La cabeza Y ahora El campo Se inclina Un poquito A favor Del equipo Visitante Por lo mismo Van a buscar Por el sector De la derecha Tiene que Meter la pierna Por acá Emiliano Pérez Hay lateral Hay lateral Para la causa De Oceanía Que Pues importante Para ellos Gus Que no Empiecen a ser Dominados tan pronto Como parecía Que estaba sucediendo Ahorita mismo Ya parece Que equilibran Un poquito Más la situación El servicio Que termina Siendo bastante Suave Aún así Alcanzan A disputarlo Por poco Alcanzan A ganar ahí Pero el despeje Viene por parte De la defensiva De Cuervos Para que Cubert Trate de pelear Solo contra el mundo Se quejaban Por ahí De alguna infracción Ambas escuadras Finalmente No hay nada Alba quiere pisar El balón La va a dejar Para Cubert Cuidado que Zacarías Se muestra Por la derecha Sin embargo Le van a dar Proyección A Ortiz Cae un jugador De los Cuervos El árbitro Da continuidad La asociación Para que la tenga Zacarías Sin embargo La presión Es inmediata Por parte De el equipo Visitante El equipo De Oceanía Y ahora El trazo largo A ver Si pueden ganar Una allá adelante Con Salvador Rincón El rechace De Cuervos Es a medias Por lo mismo Tienen una segunda oportunidad Pero el capitán José María Sánchez Está bien colocado Para finalmente Rechazar el partido Tiene intenciones Interesantes En estos primeros minutos Efectivamente Ambos equipos Llegan de buena manera Al arco rival Si bien Quizá Sobre todo Cruz Azul Oceanía Ha tenido Un poquito más De llegada Justo dentro del área A Cuervos Blancos Todavía se le complica Un poco pisar El rectángulo De la muerte De la visita Pero me parece Que es bastante buena La circulación Sobre todo Por el medio campo Porque de ahí Cuervos Blancos Apertura hacia las bandas Mientras que Oceanía En el medio campo Apertura de las bandas Hacia el centro Entonces es bastante interesante Este duelo de estrategias Fernández Quería levantar Buscando por ahí A su compañero Cetina Atención con el disparo Que termina siendo Bastante Bastante Desviado Tenemos saque De portería Para la causa Local Seguramente Ganar París A la vez Si lo hacía Santiago Rosales El lateral Para que lo venga A realizar Este número 2 Emiliano Pérez La quiere dejar Por el centro Donde La tenía por acá Alfonso Reyes Pero no se entendía Con su compañero Alba Divide El cuadro bajo Del equipo Oceánico El balón Bajando del cielo De Cuauhtitlán Quien la va a poner Al césped Finalmente es la visita Y ahora le dan sentido Por la banda De la derecha Quieren levantar De nueva cuenta Buscando a Cetina El número 3 Que controla bien Se quiere poner de frente Pero lo fueron a buscar De manera sensacional Ya lo desarmaban Y a ver si Cuervos Puede aprovechar El espacio El largo Sector de la izquierda Cubert se manda por el centro Tratan de habilitarlo De primera intención La pelota Alcanza a ser unos centímetros Más larga Lo suficiente Para que no pueda llegar El goleador de los Cuervos La tiene ya el cancerbero Martín Iván Flores Esto es lo que puede Aprovechar el equipo De Cuervos Blancos Con la velocidad Tanto de París a la vez Como de Alba Como de Cubert Sí, efectivamente Como te lo comentaba Hace unos instantes De la media cancha Empiezan la circulación Al centro Del carril central Sobre todo Ese sector izquierdo De Alba Es el más común Que suele utilizar El conjunto de Cuervos Blancos Pero me parece Que la presión Es bastante buena Por parte de Oceanía Quizá aprovechar Zacarías Por el sector derecho Podría dar Un fruto Diferente Y quizá darle Una cara Totalmente nueva Al ataque De Cuervos Blancos Porque me parece Que ya saben bien La circulación Y los trazos Que marca El profe Montoya De momento Y algo De imprecisión Por parte De Cuervos Blancos A la hora De tratar De recuperar El balón En su propio Territorio E ir hacia adelante Está bien distribuido El equipo Del profe Martín Aguirre 27 años de edad Y por lo mismo Ha logrado De momento Mantener Este dominio Relativo En torno En torno Al campo Aunque todavía Por llegadas Podemos decir Que la seguimos Esperando Callejón De la derecha El servicio A media altura Cuidado con el cabezazo Que termina siendo Finalmente de rechace Por parte De Ortiz Así que Será lateral Para la causa Para la causa Que viste De azul El que viene Aquí a mover Es Alexis Flores Mucha atención Con el equipo De Cuervos A la hora De marcar Por ejemplo A este hombre A Cetina Que se termina Botando de manera Inteligente Aunque después El control No es del todo Bueno Y por lo mismo La pelota Ya termina siendo Para el equipo Para el equipo Que viste De blanco Ortiz Con la redonda El árbitro Le dice que no Que más atrás Que no se coma Algunos metritos Por lo mismo Tiene que retroceder Como ustedes veían Zacarías Es opción Vamos a ver Si la pelota Llega a él Finalmente Lo termina Techando El toque De los oceánicos No termina Siendo fructífero Para mantener Lo que es El dominio Territorial Saque de banda De nueva cuenta Para el equipo De Cuervos Blancos Buscaban ahí A Cuber Rechace Del equipo oceánico En dos oportunidades Para finalmente Que sea lateral Otra vez Para Ortiz Que viene avanzando Por esta parcela Realizando saques De banda Hizo tres Y hasta llegar Al Ecuador El rechace De nueva cuenta De Oceanía Ahora La tiene Zacarías Para negociar Otro saque de banda Y así me parece Que Ortiz Va a recorrer Toda esta parcela De la derecha José Si me parece Que también coincido Contigo Ya que Bueno sabemos Que Ortiz Es un jugador Que tiene Mucha garra Y también Mucho colmillo Ya a lo largo De esta tercera división Profesional Te dejo en esta Atención Que van a buscar En el trazo largo A rincón Tiene que salir Josep Herrera Para jugar Finalmente Con el abdomen Después Le da sensatez Y manda la proyección Por el sector De la izquierda Este es Pérez Quiere buscar a París A la vez Pero hay posición Adelantada Se emocionaron Con la proyección Que estaban encontrando Y no terminó Por cuidar Ese fuera Ese fuera de lugar No dudó El asistente Número uno Y yo aprovecho Para mandar saludos A la gente Que nos sigue Nuestra señal de Facebook Vive siete tu emoción Nuestra pasión Gracias por estar con nosotros En esta bonita tarde De cinco de noviembre Nos comenta Djabu Angie Vamos azules A ganar Vamos azul Valeria Nara Castillo Elia Vázquez Saludos desde Puebla Vamos Oceanía Florentino Endino Apoyando Al equipo de Coros Blancos Nos dice Gracias por la transmisión No gracias a ustedes Por estar con nosotros En sintonía Con nuestra transmisión De Facebook Vive siete tu emoción Estrapación Cuidado Atención Que el balón Viene encontrando A un oceánico Dentro del área Por el sector de la izquierda Se le alarga un poquito Más la pelota El servicio Que termina siendo Complicado Para Herrera Que finalmente Alcanza A controlar El que se había mandado Era por acá Sebastián Ramírez Y ahora el que se trata De mandar es Cuber Cuidado que lo llegan A marcar El que aparecía Por acá Aventando la lámina Es el 39 Eduardo Silva Sin embargo No pasa mayores Simplemente Es lateral El que viene A realizarlo Es Alexis Flores Se muestra Justamente Ramírez El número 28 Que ya vimos Que por velocidad Puede hacer muchísimo daño Por lo mismo Zacarías está atento Van a buscar al 17 A Peña ¿Qué va a hacer? Tiene que tocar en el apoyo Allá va a presionar Alba El toque que termina siendo Con bastante tranquilidad Cetina se asocia Acá con Ramírez Tienen espacio Para poder aprovechar Por la banda de la izquierda El servicio de tres dedos Termina siendo infructuoso Cuando querían buscar A Vicente Rodríguez Joseph Herrera Termina por controlar Cerca del manchón Penal De su propia área La salida de José María Sánchez Con Gómez El 33 Que va a tener que volver Con su capitán Y se muestra Ortiz Que finalmente Se hace con la número 5 Presionaba Ramírez Levantan Para Cuber No le puede ganar A su marcador Que es Silva Y ahora Oceanía Tocando el balón Por el centro Hay posición adelantada Cuando encontraban A Rincón Milimétrico Pero me parece Que está bien marcado Si porque le bien La jugada Eric Sánchez Asimismo también Julio Gómez Que eran los que Estaban habilitando Y al momento que ven Que el jugador Cae derribado al suelo Ellos avanzan metros Porque saben Que su último recurso Era sacar La patada La pelota A donde cayera Y bueno Terminó haciendo Una muy buena jugada Defensiva El rechace Por parte del equipo De Oceanía Justamente por parte De ese 39 Silva Que Mide 1.72 Pero es de los De más confianza Por parte del profe Martín Aguirre 720 minutos Ortiz Callejón del área Vamos a ver Si pueden Avanzar con Zacarías Le rebota el balón A Ramírez En dos oportunidades Finalmente es lateral Es lo que dice El asistente Número 1 Que está Muy cerca De las acciones Otra vez va a venir Ortiz A ejecutar Aquí si no puede Comerle metros Al campo Porque está prácticamente Ya cerca Del tiro De esquina Van a buscar Meterla al área Por lo mismo La pelota Viene bajando Ahora Cuidado que el rechace Es muy bueno Ramírez Controla la presión De Nieves Pero la sensatez Por parte del equipo De Oceanía Es buena Quieren mandar Ahora en el trazo Largo a Rincón Cuidado que se pone De frente Va a tratar de habilitar A Cetina La marca por parte De José María Sánchez Cetina dentro del área Bien el capitán Con esas largas Piernas que tiene Le permiten una zancada Importante Para poder Finalmente cortar Este avance Prometedor Por parte del equipo De Oceanía Estaban encontrando Espacios Sin embargo Se revolvieron bien Sobre todo El capitán José María Sánchez Anticipando De manera correcta Ahora el balón Buscando A un jugador Por el callejón De la izquierda Es justamente Este 28 Ramírez Pero Zacarías Alcanza finalmente A incomodar Lateral De nueva cuenta Para la causa Visitante Ramírez Ante la marca De dos hombres Tiene que dejarle En el apoyo Así que el rebote Le pertenece Alexis Flores En otro saque De banda Esperando Algunos movimientos Finalmente va a buscar A su compañero Dentro del área Que es Rincón A ver si se puede poner De frente Metía el servicio Razo Pero bien Joseph Ferrera Recostando El cancerbero De los cuervos Mete el pelotazo largo Finalmente no hay Un compañero cerca Tiene que hacer El esfuerzo Por allá Cuber Y lo hace De manera importante Tanto que va a negociar Un tiro de esquina Ojito de lo que pueda suceder Aquí Porque todo tendrá Que salir De esta acción El mérito de Cuber Es importantísimo Bus Si justo es lo que mismo Iba a señalar Artur Que Cuber Es un hombre Que pelea Todas las pelotas No da por muerto Ni un solo balón Y bueno Se vio reflejado En este saque De esquina Que consigue darle Para Coros Blancos Que bueno Sabemos que también Cuber Es muy bueno Por el aire El servicio Que viene bajando Rechaza bien En la frontal Del área chica El equipo De Oceanía Ortiz Devuelve el balón Para Alba Callejón de la derecha Servicio De primera intención Sin embargo Bien Se revolvía Por acá Este hombre Silva Se asocia El equipo De Oceanía No quieren problemas Y van a dividir Rincón Tiene que aguantar En la mitad Del campo Caía luego Del contacto De este Número 14 Alfonso Reyes La falta Se señala Un coscorrón Se está sobando Por ahí Este 32 Rincón Pues al partido Gus En estos primeros Minutos 18 ya Artur Justitos 18 minutos Se va rápido Si es un juego Que ha sido Bastante fluido De ida y vuelta Todos estos 18 minutos Que ya llevamos Me parece que esta falta Un poquito apretada Me parece que Bien pudo dejar Correr la jugada Y nadie decía nada Le va a pegar Peña Atención Con el 17 Mete un balón Ahí en el cabezazo Que termina pasando Por arriba Encontraron al capitán José Andrés Fernández Finalmente hay posición Adelantada Es lo que dice El asistente Número 2 Pero vaya que si la pelota Pasó bastante cerca Y no nos percatamos De primera Del fuera de juego Efectivamente El fuera de juego Fue también muy apretado No nos percatamos De ello Y el cabezazo También es bastante bueno Dejó Pues prácticamente Sembrado a Jose Perrera En el suelo Era imposible Para él Poder atajarlo Por la cercanía Que tenía ya Con el rematador Y también por la colocación Que le había dado Al remate El balón Que termina siendo Desviado Por este número 5 Alexis Flores Es lateral Para la causa local El partido pinta Interesantísimo Aunque no hemos tenido Realmente llegadas De peligro Las intenciones Pues son interesantes Por parte de ambas Escuadras Vemos que hay una idea Que hay una planificación Y están tratando De ser Como que pacientes Cuando la situación Se rompa Pudiera ser Por una genialidad Por un error Esto me parece Que se puede poner Todavía más atractivo Así que Los invitamos A que no se separen De la pantalla De Vive 7 Ahí lateral Cerca de la punta De la derecha Para el equipo De Cuervos Blancos Este es Ortiz La va a dejar En cortito Para que venga Por acá Nieves El servicio Que termina siendo Rebotado Nieves en una Segunda chance Y Ramírez Bien tapando Tenemos Ahora sí Corner Corner para El equipo Del profe René Marcos Fuentes Y por lo mismo Tienen que subir Los dos centrales José María Sánchez Y también Su compañero Julio César Gómez Finalmente Son cinco hombres A rematar El servicio Que viene El cabezazo Que termina siendo Desviado Algo Complejo La manera Finalmente De contactar Porque Iba alejándose De la portería Jesús Alba El número Diecinueve Pero Ya empieza A entrar en acción Este Este jugador Que es el segundo Máximo anotador Del equipo De Cuervos Blancos Atención Que se manda Cetín a la barrida Perfecta De José María Sánchez En una segunda oportunidad Ya lo vimos Hace cuestión de minutos En la En el intento De contragolpe Por parte del equipo De José María Y aquí De nueva cuenta Logra Cortar Esta Progresión Que parecía Muy pero muy Atractiva Les decimos La cosa La cosa Cuando se rompa Va a dar mucho De qué hablar Lateral De nueva cuenta Para la causa Visitante El servicio A ver si pueden Controlar Dentro del área Grande Se ponen de frente El disparo De rincón Que termina Siendo rebotado En Gómez Y ahora El rechace De primera intención Le va a quedar Por acá Flores Que quería Finalmente Deshacerse De cualquier Responsabilidad Mejor Hay que Culminar la acción Aunque no sea Propiamente Bajo los tres palos Y ya tenemos Saque Saque de meta A los 21 minutos Me parece que Oceania Ha tenido las más claras De peligro Estamos En el municipio De Coutitlán A 21 grados Ya estamos saliendo De Pues prácticamente Del otoño Artur El frío Se empieza a sentir Quisiera yo preguntarte ¿Qué ¿Cómo te mitigarías Tú el frío? Yo quizá Con una fogatita No sé tú Prender el carbón No sé Para algo de comer Sí Hay que echarle proteína Para que se viene La temperatura baja Bastante Intensa Efectivamente Ya que cada vez Empieza a disminuir La temperatura Hay que estar Siempre bien calientitos Prendiendo El asador Claro que sí Con una buena carne De su sazón Bueno te lo comento Después de esta jugada Porque Nieves Quiere profundizar Callejón de la derecha La marca de flores Sigue Nieves Sigue Nieves El servicio Que alcanza a ser rechazado Tratan de salir jugando Los oceánicos Pero presiona bien Cuervos Y ahora la tiene Zacarías El servicio Ahorrazo Que termina siendo rechazado Y ahora El equipo visitante Quiere armar el contragolpe Ramírez No puede controlar bien Alfonso Reyes Lo desarma Y todo frío En los pies De Martín Iván Flores Pero calientito Va a tener el asador Con la carne De su sazón Excelencia En carnes Lo mejor de cortes Y todo tipo de indumentaria Para armar tu banquete Perfecto Ya lo sabes Su sazón Texcoco Excelencia En carnes Te dejo en esta Atención Atención Porque se iba en banda Por acá Ortiz Le dio posibilidad A Ramírez Para avanzar Y ahora Rincón Quería hacerse Con la pelota Pero otra vez Aparece el capitán José María Sánchez Tenemos lateral Lateral Para la causa Del profe Martín Aguirre Guevara Justamente Viene de nueva cuenta Víctor Alexis Flores Para realizar El mismo Ramírez Por ahí Es una opción Puede buscar a Rincón Dentro del área O Peña Está cerca del pico Del pico del área grande Vamos a ver Que opta Finalmente con Ramírez La presión inmediata Ramírez Sin embargo Se las ingenia Servicio raso A ver si el control es bueno Cetina buscaba por acá De manera vistosa La media tijera No sé Finalmente Si buscaba definir O habilitar a su compañero Que venía Entrando por el sector De la derecha Todo termina en saque En saque de portería Me parece Artur Que Al menos Lo que está flaqueando Si bien el medio campo En ofensiva Es bastante bueno En defensa Le está flaqueando A ambos equipos Quizá tener Un volante de recuperación Podría ser Algo óptimo Para ambos equipos Ya que No hay alguien Que pueda Hacer labores defensivas En el medio campo Todos van proyectados Hacia el ataque Lo cual permite Bastante llegada Al arco rival Pero Justamente también Que permita eso También es deficiente Para defender El balón Para Cuber Que finalmente No va a poder No va a poder llegar Mencionando eso Por parte del equipo De Oceanía Los dos medios centros Son el número 8 Santiago Rivera Y el número 17 Luis Antonio Peña De momento Participa más Peña Respecto a Rivera Entonces Importante Para la causa Del profe Martín Aguirre Que su dorsal Número 8 Se involucre Un poquito más En las acciones Saque de portería Para el equipo Para el equipo azul El equipo de Oceanía Que repetimos Llegó a este partido Como sexto Del grupo Número 4 15 unidades Gracias a 4 partidos Ganados 2 empatados Y 2 perdidos Quiere Después de 2 partidos Encontrar La senda De la victoria Nuevamente El trazo largo Atención Que la bajan Para el jugador Que viene de frente Era Peña Se le olvidaba La pelota Porque Zacarías Le presionaba bien Y ahora la tiene Nieves Le va a dar juego Aquí a Gómez Y ahora van a buscar Emiliano Pérez Sector de la izquierda Se va proyectando París a la vez Allá lo van a encontrar Pero también El que lo encuentra Es Santiago Rosales Número 15 Para finalmente Mandar el balón Por el lateral Esperando movimientos La causa De los cuervos blancos Para ejecutar El propio Y ahora El que quería controlar Era París a la vez Cuidado que La proyección Parece interesante Pero ya Se planta el capitán José Andrés Fernández Lateral Lateral Para la visita Manténganse En sintonía Porque esto pinta Muy atractivo Todavía El segundo tiempo Estará Siendo relatado Para ustedes Por Sergio Vibriesca La voz de la emoción Que en estos momentos Está detallando La cámara De esta transmisión Para que ustedes No pierdan detalle Detalle alguno Atención con Ortiz Quiere tocar Buscando hacia adelante A Cuber Cuidado que la pelota Le botaba de manera rara Alfonso Reyes Y controla ahí El 14 Había una posición Muy interesante Para generar algo Ahora como que el partido Se detiene un poco Y el árbitro dice Vamos a detenerlo más Porque quedó tendido Víctor Alexis Flores Así que las asistencias Médicas van a tener Que revisarlo Ustedes escuchan Por ahí la campana De la basura Por si Alguien está al pendiente Pues hay que Justamente corresponder A esta situación Hay algunos comentarios De la gente Que nos está observando Efectivamente Justo quería Darle paso A los comentarios De toda la afición Que nos está sintonizando A través de nuestra Señal de Facebook Gracias por estar con nosotros En esta bonita tarde Nos comenta JC Lion Vamos Ortiz Con todo Uriel Arellano Venga Azul Juan Carlos Jiménez Fernández Vamos mi capitano Número 4 Fernández Hoy Mojas Padre Nos comenta Juan Carlos Jiménez Valeria Nara Castillo Vamos número 4 Paty Rivera Vamos Azul Hay mucha afición Por parte de Oceanía Dentro de nuestra transmisión Invitamos a toda la gente A que nos comente Desde donde Nos está sintonizando Ya que Bueno Nos han comentado Que desde Puebla Es donde Nos han Bueno Nos han especificado Exactamente Como lo hizo Héctor Fernández Saludos desde Puebla Vamos Cruz Azul Ocenía Vamos José Andrés Fernández González Es el número 4 Que también este elemento Tiene mucha porra El capitán El baluarte Defensivo Por parte del Profe Martín Aguirre Ahí Pues ya Recibiendo Varias muestras De apoyo El que salió El que salió El que salió del campo Fue Alexis Flores Número 5 Por ahí le refrescaron La cabeza No me percaté Si hubo un contacto Fuerte Obviamente este tipo De situaciones Se tienen que llevar Con muchísimo cuidado Aunque lo Lo vemos bien O sea Yo creo que no tarda En volver al terreno De juego Mientras tanto Viene Cuervos Blancos Y cuidado Porque tiene un hombre Menos Oceanía De manera parcial Aquí la tiene Reyes Le va a pegar Alba Sin embargo Lo hace de manera Muy incómoda Con la pierna izquierda Le quedó ligeramente larga La número 5 Por lo mismo A la hora de contactar Termina haciéndolo De manera bastante Bastante descompuesta Las asistencias médicas Ultimando detalles Con Flores Que ya se va a acercar A la mitad del campo Para pedir Lo que es su reingreso El árbitro por lo mismo Va a detener las acciones Y va a tener que Venir a evaluarlo Personalmente Y también Podría dialogar Con la asistencia médica Para ver que Todo esté bien Con el tema del protocolo En los golpes En los golpes En la cabeza Importante Que ya se hace algo En este sentido Porque vaya que Si hemos visto Cada escena en el fútbol A lo largo de la historia Que pues Pudieron haber sido Claramente evitadas Y ahora Afortunadamente Se hace algo En todas las categorías Profesionales Alrededor Del mundo Va a venir el despeje Por parte de la visita El balón Hacia el círculo Del campo Quiere saltar Peña Pero el balón Finalmente termina Techando Al número 17 Que se asocia Ya con Rincón Y ahora van a mandar A Ramírez Sector de la izquierda Servicio a media altura Pero bien Gómez De manera sensacional Anticipando la llegada De Setina Tenemos tiro de esquina Punta de la izquierda Rapidito Con un trazo largo Un toque más Y ya estaban dentro Del área Oye Artur Y bueno Nos preguntan Que si el lateral Izquierdo Alexis Flores De Azul Oceanía Es Alexis Flores O se comió a Marcelo Pues de momento No ha dado Tal vez una llegada Tan profunda Pero si le gusta Pisar territorio rival De manera constante Entonces Por algo Lo han de mencionar Atención Con el servicio Que viene bajando Segundo ¡Palo! El balón Que termina Pasando por encima Apareció El capitán Otra vez José Andrés Fernández Ya lo hizo En una acción Donde se terminó Por señalar Fuera del lugar Ahora aquí lo es En un córner Y termina Siendo una aproximación Importante A segundo palo Con muchas libertades Cuber que presiona Por los cuervos A la vez hace lo propio Quieren elevar Para Nieves El control que termina Siendo ligeramente Hacia atrás Por lo mismo Se pierde la sorpresa El que quiere Ahora incomodar Es Rivera Apertura buscando A Emiliano Pérez Cambia de ritmo La puede dejar Para París a la vez No se entienden Finalmente los dos Y recupera la causa De Oceanía Se quiere mandar Por acá Este hombre Que es Rincón Quería habilitar A Setina Pero bien leyó Las intenciones Julio César Gómez Y ahora juegan Con el capitán José María Sánchez Ortiz Tocando para Zacarías El toque de primera intención Para Nieves Termina siendo interceptado Por Rivera Se pone de frente A Setina Atención que limpiaba La zona Pero Zacarías Para la causa local Recupera Van a buscar en la apertura El área Cosa que hace cinco minutos Atención a lo que pueda suceder Cuatro hombres Si lo hubiera puesto Le pegó muy adajo Si puede salir el treinta y dos Vaya manera de soltar el esférico Hay infracción finalmente Sobre este número veintiuno Hablamos de Vicente Rodríguez Ahora el balón detenido Desde el callejón del área Es para los dirigidos Por el profe Martín Aguirre Mucha sensatez Gus Por parte de Rincón Para no volverse loco Al estar En medio de tres rivales Y soltar la pelota Con mucha tranquilidad Efectivamente Me parece que Ha hecho bien El equipo de Cruz Azul Oceanía Los ataques Sobre todo lo que te comentaba Perfilan mucho De las bandas Hacia el centro En esta ocasión Termina por recibir la falta El jugador Por parte de Cruz Azul Por la banda Me parece que ya está Empezando a cambiar Un poquito el esquema De trazado Y empezar más A aprovechar las bandas Atención con el servicio Desde la derecha La pelota Segundo palo Como es costumbre El recetro Que termina siendo bueno Pero lo de Jose Herrera También También es excelente A la hora de descolgar La número cinco Y se viene el contragolpe Cuidado que quiere avanzar A toda velocidad De Emiliano Pérez Lo van a tratar de llegar Alcanzar por el callejón De la izquierda Se vuelve a escapar Se va a meter al área Pero la barrida Ahora muy correcta De Setina En labores defensivas Termina siendo importantísima Porque La cabalgata Por parte de este número dos De los cuervos Estaba haciendo bastante daño Finalmente la tiene Nieves El toque para Cuber Cerca De El callejón del área Cuidado que está de espaldas Y se pone de frente Hay peligro El servicio Que he rematado La pelota Termina siendo rechazada Vaya manera De hacerla Por parte de Cuber El cabezazo Que termina siendo Bastante Interesante Podemos decir Gus Que ya tenemos La primera importante Y fue para los locales Apareció por ahí El número dieciséis Gabriel Nieves Híjole Quizá importante Si te lo puedo dar También Bueno Vimos remates De cabeza Por parte del Capitán De Azul Oceanía Que bueno Uno terminó En posición adelantada El segundo remate Quedó ligeramente elevado El remate De De A la vez También En el Tiro libre Anterior De cuervos blancos Que terminó por irse Pero si Esta ha sido la más clara Por parte de Rubén Cuber Que lo he comentado Anteriormente Es de los delanteros Más completos Que tiene Cuervos blancos Y que en el torneo Pasado no tenía Un elemento así A la ofensiva Es un jugador Que se sabe desmarcar De manera bastante contundente Puede hacer los trazos Inclusive Él puede generar Las mismas jugadas Y casi aquí Se está vistiendo de gala Artur Así como tú No sé No sé por qué El día de hoy Te ves bastante elegante Hombre Porque venimos bien equipados Hablabas de frío Pues la Ropa La equipación Que nos da EOS Sportwear A todo el equipo De Vive 7 Está ideal Para este tipo De clima Efectivamente Artur Bien lo comentas Así La gala Que se va a marcar Cuber Así mismo Está vistiendo Todo el equipo De Vive 7 Gracias a EOS Sportwear Creatividad y calidad En ropa deportiva Con alta tecnología EOS Sportwear Al alcance De todos Bueno mencionar EOS Sportwear Puede vestir A todo lo que se te ocurra Artur Incluidos equipos De la liga TDP Que varios Ya justamente Tienen el logo De EOS Sportwear En el uniforme Que muestran Partido a partido El equipo de Oceanía Tiene un nombre Fuera del campo Que fue retirado De momento Por la asistencia médica Avanza Cuber Callejón de la derecha Bien llegan A plantarle cara El que salía Era el número 21 Que es Vicente Rodríguez Aunque ya está listo Para volver al campo No va a tener inconvenientes Nieves Que metía el Servicio rebotado Ahí en la humanidad De este número 39 Eduardo Silva Y ya Reingresa justamente Este 21 Vicente Rodríguez Hay lateral Para la causa Local A realizarlo Ortiz Ricardo Ortiz Buscando algún compañero Dentro del área Anticipaban de manera Correcta Cuberto Ricardo Silva Sabe Ya se dio cuenta De la peligrosidad Del número 11 De Cuervos Y tratan ni siquiera De que le llegue La pelota A rematar José María Sánchez Y también Gómez Y Zacarías Que son Los tres más altos A simple vista Pero lo de Cuvert De llamar la atención Porque es Un hombre Con muy buen juego Aéreo ofensivo El servicio Que alcanza a encontrar Al número 11 Finalmente la pelota Lo techó por milímetros Sin embargo Hay una segunda chance Para Nieves El servicio El servicio Que termina desviado Tenemos Tiro de esquina Le pegaba A Rosales En el brazo Pero previamente Le había tocado La pierna Por lo mismo El árbitro dice Que simplemente es Tiro Tiro de esquina De nueva cuenta Desde esa punta De la derecha Del campo Estamos ya En la recta final De este primer tiempo 39 minutos 6 más Lo que se puede agregar El trazo largo Que termina siendo Más un despeje Por lo mismo José María Sánchez Controla Amagaba con tocar Por hacia el centro Finalmente va hacia adelante Alfonso Reyes No controla bien Cetina que presiona Y aquí está Rodríguez De nueva cuenta Con Cetina Que le va a pegar La pelota No baja Pasa cerca Del larguero Bien recorre Su portería Josep Herrera Simplemente vigilando Y saltando Para no llevarse Un susto Pero aquí El equipo De Cuervos Blancos Se complicó En la salida Y eso le dio chance Al equipo Al equipo De Oceaníagos Y yo quiero aprovechar Artur Para hacerle La invitación A la gente Que no se pierda El torneo Futuros Campeones Que estaremos transmitiendo La próxima semana Sábado, domingo Y lunes El torneo De categorías juveniles De América Más grande Más de 3 mil jugadores En exclusiva A través de las pantallas De Vive 7 Un torneo Organizado por Intercups Ya lo saben Torneo Futuros Campeones Del 12 al 15 de noviembre Con muchos Muchas visorías Confirmadas Como ya lo veíamos En nuestras redes sociales Efectivamente Va a haber Visoría confirmada Hay de Chivas América Y Cruz Azul Pues ahí está 3 de los 4 grandes Y son los de momento Porque seguramente Conforme se vayan acercando Los días De este torneo Estarán confirmándose Algunas que otras Visorías De equipos De primera división Va a tener que salir Del campo Este jugador París a la vez Que a la distancia No sé si tenga Sangre En la playera Lo cual Parece que sí Lo cual pues obviamente Indica que tiene Una hemorragia O tuvo una hemorragia El punto es que no puede jugar Con sangre del uniforme Atención que la progresión Viene por parte De los cuervos blancos Parecía que jalaban A Emiliano Pérez El árbitro dice Que no hay nada Pues no perdió La vertical Emiliano Pérez Pero si me parecía La distancia Que lo tomaban De la playera Juega con un Hombre menos De momento El equipo de cuervos blancos Y esto Pues obviamente Va a tratar de aprovechar El equipo de Oceanía Aunque el que tiene El esférico De momento es la localía Cuidado Que están cerca Del pico del área Tocando hacia el centro Para Nieves La apertura Por la derecha El control Que es bueno Por parte de Jesús Alba Se escapaba de uno No del segundo Y ahora viene el despeje Para que la tenga aquí Rincón Tiene que aguantar El 32 La presión por parte De Alfonso Reyes Finalmente Hay saque de banda Es para la causa Local Este es ahora Nieves Cuidado que Rincón Le va a morder Y próximamente Buscaban habilitar Acá a Gómez Se meten problemas El equipo de Oceanía Recuperaba Después se tiene que Desentender Setina Porque estaba saliendo De posición adelantada Quedó tendido De nueva cuenta Vicente Rodríguez Y va a tener Que levantarse Para poder continuar El árbitro dice Que no es necesaria La asistencia médica Se llevó Ahí un golpe Me parece En la pierna derecha Una dormilona A la distancia Que obviamente Se está sobando De manera brusca Para que pueda pasar La incomodidad De manera rápida Estamos ya en los últimos minutos De este primer tiempo De momento no se hacen daño Cuervos Blancos Y Oceanía Pero los invitamos A que no se separen De esta transmisión En el segundo tiempo Viene la voz de la pasión La voz de Sergio Vibriesca Para ver si Cuervos Blancos Logra mantener El paso perfecto O Oceanía Será el primero En robarles Unidades De momento Son cuatro victorias En casa Para el equipo De los Cuervos Blancos El trazo largo Buscando a Emiliano Pérez Que está en posición adelantada Lo mismo Le va a dar oportunidad A París a la vez Para volver a ingresar Las victorias previas De Cuervos Blancos Jugando en casa En la jornada Número dos Uno por cero Ante Chilangos En la jornada Número cuatro Tres por cero Ante Escorpiones En la jornada Número seis Cuatro por dos Ante Club Marina Y en la jornada Número ocho Ante Cuervo Ante Politécnico Mejor dicho Ante Politécnico Y de hecho La próxima jornada También va a ser aquí Para el equipo De Cuervos Blancos Enfrentando a Cuervos De Silver Soccer Un partido Muy pero muy Atractivo Por su parte Oceanía Estará recibiendo Halcones De Rayón Así que Atentos Esto sucederá La próxima La próxima semana Para ambas Escuadras Mientras tanto Aquí viene El cobro Por parte de Fernández Emiliano Pérez Va a llegar A la número cinco Ante la presión De Cetina Decide mejor Mandarla Hacia la banda Y por lo mismo Tendrá posibilidad El equipo de Oceanía De generar Una más Una más En esta recta final De los primeros Cuarenta y cinco minutos Vicente Rodríguez El servicio Que termina siendo De Rosales Rechaza como puede Gómez Atención Que la presión Es buena por parte De Oceanía Incluido Un juego Peligroso Que ya termina Marcando El central Eduardo Rodríguez Por ahí a la distancia Marca Me parece El tiempo Que se va a agregar El árbitro central Uno o dos minutos Me pareció ver El balón Que termina siendo Contactado Con la cabeza Por parte de Ricardo Silva No puede retener Por acá Este hombre Que es Ramírez Cuber Que quería avanzar La sacarías Finalmente es Van a mandar A París A la vez Cuidado con el servicio A muy buena altura Atrás aparece El cancerbero Iván Flores Apareció Jesús Salva Para meter El frentazo Trató de picar Pero de manera Correcta El cancerbero Resuelve Y aquí querían Ganarle la espalda A José María Sánchez Finalmente se recupera El capitán Y manda la pelota Por el saque De banda Vaya manera De avisar Por parte De la causa Del equipo De los cuervos blancos Quiere responder El equipo De Oceanía Avanza Por acá Rodríguez El balón Que termina siendo Interceptado Por Alfonso Reyes Rechace Para que le pegue Por acá Rivera De primera intención Pero la pelota Termina Termina por encima Del larguero Importante Esa llegada Que vimos Gus Por parte del equipo De cuervos blancos Y también el árbitro Me parece Porque no hizo La señalización De ley de la ventaja Pero le habían marcado Una infracción A Zacarías Que no se marcó Ley de la ventaja Tampoco se marcó La infracción Pero justo Que Zacarías Haya seguido peleando Esa pelota Y no derribarse Es lo que derivó En esta última jugada Que vamos a revivirla Artur Vamos a Bueno vamos a Primero a ver La jugada Por parte de Rubén Cuber La primera aproximación Más clara De todo el encuentro Y también Evidentemente De la localía Una jugada Que se orquestaba Por el sector De la izquierda Tocando hacia el centro Habilitando a Cuber Con la cabeza Y este señor Número 11 Que no da Ni una pelota Por perdida Se da bien La media vuelta Y después El remate Que termina Ser un poco Deficiente Y finalmente Esta última acción La También una de las Una de las más claras Me parece Que justo esta es la falta Que te comentaba Sobre Zacarías Porque hay un recargón Con el brazo Sobre la espalda Tocan por el sector De la izquierda Y después El cabezazo Que Cuber Pudo también Haber cabeceado Esta pelota Pero prefiere Otorgar para su compañero Y finalmente Termina en los guantes El portero Artur Nos piden Que demos las bancas Que te parece Si las damos Antes de que culmine O antes de que Vayamos al corte Perfecto Si Los hombres Que están disponibles Para hacer opción En el segundo tiempo La banca De el equipo De los cuervos blancos Esta el 21 Jesús Benito Martínez Esta el 24 Alexandro Álvarez El 31 Yair Alejandro Velázquez El 6 Daniel Ramírez El 8 Miguel Alejandro Velázquez El 10 Con Jonathan Iván Rodríguez También esta el 15 Ricardo Ramírez El 34 Diego Gómez El 7 Para Salvador Pérez Guerrero Y el 35 Para Eduardo Macías Por parte de Oceanía Tenemos Un guardameta Con el número 1 Mario Emiliano Fuentes José Manuel Medina Con el 6 José Osvaldo Plasencia Con el 7 Ángel Isodoro Con el número 11 Alan Uday Con Elizalde Con el 19 Leonardo Navarrete El número 24 David Romo Con el 27 Cristian Gamaliel Perea Con el 31 Y finalmente Francisco Gael García Con el 34 Artur Pues ahí están Los hombres que son opción Para poder revolucionar Este partido Que créanme que Mucho Mucho no le falta Estamos sin goles todavía Pero la cosa Pinta bastante Bastante atractiva Vamos a una pausa Y estaremos de regreso Para el segundo tiempo Donde estará Con ustedes La voz de la emoción Sergio Vibriesca De momento Aquí en el Municipal De Los Pinos Cuervos Blancos Y Oceanía No se hacen daño ¡Gracias! 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 Franca hasta las medias, calidad y calidad, el que mejor promedia, mejoramos nunca, quedamos a medias. Desbordando flow, con la banda llegan Gus y Joe, para cambiar el ritmo y darles esa zona a cada transmisión. Break your limits, en definición, créeme no hay comparación, o que vibres con tu equipo, escucha vibres, Caguarroy. Conducción de entrevistas hay opción, de mirar detalles con Beto, disfrutar con Sofí, igual si necesitas transmisión. Dale, 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 sigue a tu equipo, aliente y no pares. Prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale. Si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo, aliente y no pares, déjese comer que te mucho vale, porvives siete a poco y más canales, no. Formación, como universitario, si a poco sumamos en el calendario, podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia. Le alta es valor, determinación, defensa, férrea, piedra, el cañón. No importa si es rosa la marea, caminamos como miros pa' delante donde sea. Porque somos guerreros en busca de la plata, astutos como cuervos, eso nunca falta. Y bendecidos por los dioses, es KS, calaremos a la parte más alta. Te animo a construir como en Egipto los faraones, llegamos y arrasamos siempre arriba con marcones. Lígate de Dios, premiera y talento vas a ver, transmitirte es un placer y si ves la femenil vas a entender lo que es poder. Cumplir el sueño de querer enloquecer a la afición con un talento que no vino de ayer. En Vive 7 agradecemos que seas fiel, fiel, fiel. Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares. Prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale. Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares. Déjese comer que te mucho vale, por Vive 7, poco y más canales. De emoción, nuestra pasión. El balón en el ceste, tallones puestos, todo listo. Señoras y señores, yo no de la pelota, y que no de fútbol. En el ceste, no, no, no. En México, pa'l Universo. El balón en el ceste, tallones puestos, todo listo. Ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale. Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares. Déjese comer que te mucho vale, por Vive 7, poco y más canales. De este equipo Mau es el estratega en portería. Esta compu, banda, checa como desde la salida bien se juega. Cada toma puedes notar nuestra entrega defendiendo Mario y Marco por si alguien es en Chile y pega pies. Que dominamos desde las redes hasta la media. Preparados por Chapu y Frank hasta las medias. Gratidad y calidad, el que mejor promedia. Mejoramos, nunca quedamos a medias. Desportando flow, con la banda llegan Gus y yo. Para cambiar el ritmo y darles esa zona a cada transmisión. Un, 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 definición. Créeme, no hay comparación. Pa' que vibres con tu equipo, escucha, vibres, Cawarroy. Conducción de entrevistas hay opción. Conducción de mirror, detalles, competo, disfrutar con Sofí. Y si necesitas transmisión, dale. Sigue a tu equipo aliente y no pares. Prepara todo que tu club ya sale. Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale. Y si necesitas transmisión, dale. Sigue a tu equipo aliente y no pares. Déjese con el que te mucho vale. Por Vive 7, poco y más canales. No. Formación, como universitario. Si a poco sumamos en el calendario. Podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia. Lealta el valor, determinación. Reza, férrea, fieta el cañón. No importa si es rosa la marea. Caminamos como miras pa' delante donde sea. Porque somos guerreros en busca de la plata. Astutos como cuervos, eso nunca falta. Y bendecidos por los dioses. Esca y se calaremos a la parte más alta. Animos a construir como en Egipto los faraones. Chegamos y arrasamos siempre arriba con marcones. Llegate de pie o premiera y talento vas a ver. Transmitirte es un placer. Y si ves la femenil vas a entender lo que es poder. Cumplir el sueño de querer. Enloquecer a la afición con un talento que no vino de ayer. En Vive 7 agradecemos que seas fiel. Si necesitas transmisión, dale. Sigue a tu equipo aliente y no pares. Prepara todo que tu club ya sale. Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale. Si necesitas transmisión, dale. Sigue a tu equipo aliente y no pares. Déjese como inquieto de mucho vale. Porvives y tampoco hay más canales. Emoción, nuestra pasión. El balón en el set de pañones por sus tubo listo. Señoras y señores, que huyen las pelotas y que no es fútbol. En México. Pa'l universo. Atención a fusión que ya pronto va a empezar El equipo vive siete transmitiendo otro partido como si fuera final Y es normal, venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese, comen, quede mucho, vale Por vivir siete, poco y más canales De este equipo Mau es el estratega En portería está Kung Fu Panda Checa como desde la salida bien se juega Cada toma puedes notar nuestra entrega Defendiendo Mario y Marco por salientes en Chile Pega 10 Dominamos desde las redes hasta la media Preparados por Chapu y Franca hasta las medias Calidad y calidad del que mejor promedia Mejoramos nunca, quedamos a medias Desbordando flow, con la banda llegan Gus y yo Para cambiar el rongo y darles esa zona a cada transmisión En definición, créeme, no hay comparación Pa' que vibres con tu equipo, escucha, vibres, caguarroy En conducción, de entrevistas hay opción De mirar, de tal, competo, disfrutar con Sofigol Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese como en que te mucho vale Porvive siete a poco y más canales No Formación, como universitario Si a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación Defensa férrea, fiel del cañón No importa si es rosa la marea Caminamos como miras pa' delante donde sea Porque somos guerreros en busca de la plata Astutos como cuervos, eso nunca falta Y bendecidos por los dioses Esca y se calaremos a la parte más alta Venimos a construir como en Egipto los faraones Llegamos y arrasamos siempre arriba con marcones Llegate de pie o premiera y talento vas a ver Transmiterte es un placer Y si ves la femenil vas a entender Lo que es poder Cumplir el sueño de querer Enloquecer A la afición con un talento que no vino de ayer En Vive siete agradecemos que seas fiel y fiel Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese como inquieto y mucho vale Por vivo siete a poco y más canales Tu emoción, nuestra pasión En México, Palmiverso Atención a la afición que ya pronto va a empezar El equipo vive siete transmitiendo otro partido como si fuera final Y es normal, venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese como inquieto y mucho vale Por vivo siete a poco y más canales No, de este equipo Mau es el estratega En portería está Kung Fu Panda Chega como desde la salida Pienso y juega en cada toma Puedes notar nuestra entrega Te entiendo Mario y Marco por salientes en Chile Pegan diez Que dominamos desde las redes hasta la media Preparados por Chapu y Frank hasta las medias Calidad y calidad, el que mejor promedia Mejoramos, nunca quedamos a medias Desbordando flow Con la banda llegan Gus y Joe Para cambiar el rumbo y darles esa zona A cada transmisión Break your limits On definición, créeme, no hay comparación Pa' que vibres con tu equipo Escucha, vibres, Caguarroy Con conducción, de entrevistas hay opción De mirar de tal competo Disfrutar con Sofie Gold Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese como en que te mucho vale Porvives siete a poco y más canales Formación, como universitarios De a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas Que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación Defensa, férrea, fiel del cañón No importa si es rosa la marea Caminamos como miras pa' delante donde sea Porque somos guerreros en busca de la plata Astutos como cuervos, eso nunca falta Y bendecidos por los dioses Esca, ese calaremos a la parte más alta Venimos a construir como en Egipto Los faraones, llegamos y arrasamos Siempre arriba con marcones Lígate de pie o premiera y talento vas a ver Transmitirte es un placer Y si ves la femenil vas a entender Lo que es poder cumplir el sueño de querer Enloquecer a la afición con un talento Que no vino de ayer En Vive 7 agradecemos que seas fiel Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Repara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Deja ese comentario de mucho vale Por Vive 7, poco y más canales La emoción, nuestra poción El balón en el cerco, el estallón es puestos, todo listo Señores y señores Que vuelven a la planta, y que vuelven a el fútbol That's it No, no En México Palmiverso Atención a fusión que ya pronto va a empezar El equipo vive 7 transmitiendo otro partido como si fuera final Es normal, venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Deja ese comentario de mucho vale Por Vive 7, poco y más canales No De este equipo Mau es el estratega en portería Hasta Kung Fu Panda, checa como desde la salida Piensa y juega Cada toma puedes notar nuestra entrega Defendiendo Mario y Marco por salientes en Chile Pega 10 Dominamos desde las redes hasta la media Preparados por Chapo y Franca hasta las medias Bien señores, estamos de vuelta para vivir el segundo tiempo de este encuentro Entre Cuervos Blancos y Oceania Cuando el árbitro da la orden Ronda y comienza ya el segundo tiempo Cuervos y el club Oceánico igualan por ahora 0 a 0 desde Los Pinos Mi nombre es Sergio Vibrizque junto a Gustavo Márquez En la producción y comentarios La voz Arturo Pérez quien ahora está en la cámara y quien les llevó el primer tiempo Sergio Vibrizque quien les habla Atención, ataca el cuadro de blanco El invicto, el disparo Por parte de Abel Emiliano Pérez Hubo dos modificaciones Gustavo Márquez antes de continuar Las únicas dos del equipo local de Cuervos Y también de todo el partido Las primeras dos modificaciones que se hacen en el partido Salió con el número 16 Axel Nieves que me parece que había hecho una muy buena labor Y José Alfonso Reyes con el número 14 Me parece que él sí un poquito más ausente en el partido Pero me parece que a pesar que no haya sido un mal funcionamiento No terminó ser del todo óptimo Y bueno te comento después de esta ¿Quiénes fueron los que entraron? Abel Pérez se intenta encontrar a la vez que le pasó por la espalda Atención No pudo después Pérez La pelota sale de la cancha A ver quién entró Entró con el número 10 Jonathan Iván Reyes Y con el número 21 Jesús Benito Martínez Repetimos los que salieron José Alfonso Reyes con el número 14 Axel Gabriel Nieves con el 16 Entró Jonathan Iván Reyes con el 10 Y Jesús Benito Martínez con el 21 De una pifia La zona baja por parte de Oceanía Hay lateral movimiento de manos El cuadro visitante Que Ya ha sumado en este torneo más victorias Que en todo lo que logró el torneo anterior Tiene cuatro triunfos Como ya lo había dicho Arturo Pérez El torneo pasado solamente ganó en tres oportunidades Ataca a la vez Así que con creces ya ha mejorado Lo realizado en la campaña anterior Y de hecho va seguramente a superar su marca de puntos Que en ese entonces Fue de 17 Hoy suma 15 Así que Solamente dos puntos para lo que resta del torneo En un muy buen trabajo por obra de Cuauhtín Martín Aguirre Guevara De solamente 27 años de edad Efectivamente Ha sido una cara totalmente nueva Lo de Oceanía Que el torneo anterior Arrancó bien Pero se fue desinflando A lo largo de las jornadas Este Oceanía se ve mucho más sólido Una renovación Bastante Pues muy profunda La limpieza que se hizo en el equipo Asimismo con el Conjunto local Curos Blancos Que también se renovó bastante Por esta temporada Y bueno Los resultados se van dando Para ambas escuadras Respecto a comparación De lo hecho En el torneo anterior A la vez apoya Atención Zacarés intentaba encontrar adelante A su compañero No pudo hacerlo de buena manera Ahora Reyes Uno de los que ingresó Atención Fuera de lugar Por parte del goleador Del cuadro oceánico El número 32 Salvador Rincón Que lleva tres tantos en el torneo No y este fuera de lugar Me parece bastante Inocente Por parte Del jugador de Oceanía Era el número 32 Era Salvador Rincón Si señor Que bueno Todos los defensores Salen a Quitarlo A ponerlo en fuera de lugar Y él se queda Completamente detenido Inclusive la afición Le dice que Pues que se mueva también Luego hay una falta Una infracción A favor de los De azul La última ocasión En la que se enfrentaron Fue el 1 de mayo pasado Día del trabajo Por cierto 3 a 1 Ganó Cuervos En este escenario Carlos Pascasio En dos ocasiones Y Ángel Martínez De esos dos jugadores Ya ninguno se encuentra Hoy en Cuervos Al 54 Descontó José Fernández Para el equipo de azul Y en la primera vuelta También cayó Oceanía 1 a 0 en casa 1 a 0 Decíamos con gol De Ángel Martínez También Hoy en Dongo En el grupo 5 De la TDP Efectivamente Varios elementos De coros blancos Fueron a reforzar Al equipo de Deportivo Dongo Que del grupo 7 Se cambió al grupo 5 Y bueno Yo quiero invitar A toda la gente Que nos comente Desde donde nos están Sintonizando Y agradecerles también Que estén presentes En nuestra transmisión Nos comenta María Valentín Vamos Azules Ernesto García Ramírez Que pide que metan A Francisco García Al número 34 Armando Rosales Vamos Azul Arturo Mancilla Metan a Daniel Ramírez Mucha afición por parte Del equipo visitante Gracias por estar con nosotros A través de nuestra señal De Facebook Vive 7 Tu emoción Nuestra pasión Coméntenos A qué jugadores En específico Están apoyando A qué equipo Y sobre todo Cuál es el pronóstico De su marcador Bueno De este marcador El árbitro central Cerca de la zona Donde el jugador De Sionía Sigue siendo atendido Es Eduardo Rodríguez Asistido por En la banda Número 1 Con O por Ricardo Enrique Puebla Perdónenme usted Ando yo todo Cambiándome los nombres Y Ángel Barroso En la banda Número 2 Ya se levanta Como puede Con alguna Dificultad Cristian Ramírez El 28 Los dos equipos Que vienen de ganar Además Gustavo Intentando Obviamente Bueno Cuervos Mantener el paso Perfecto Y Oceanía Sumar su segundo Triunfo al hilo El cuadro visitante Ganó 4 a 1 De local Ante Reyes Dos goles De Salvador Rincón Por cierto Uno de Setina Y otro de Cristian Perea Para los de Cuervos La victoria fue por 1 a 0 Con gol De Rubén Cuberth Ante Karzab Que lleva 6 en el torneo Es el máximo Cuando hoy viene del centro ¡Oh! El cabezazo ¡Palo! ¡Rincón! ¡Oh! Fuera de lugar! Fuera de lugar No lo griten Híjole Sergio Bastante apretada Esta jugada Sobre todo porque No hay una buena Cobertura defensiva Dentro del área Dejan a Merced Al rematador Con la cabeza En una primera instancia Pega en el palo Para la suerte De Jose Perrera Que se quedó Completamente Sembrado en el suelo No pudo tener una reacción Para atajar la pelota Y bueno Te sigo comentando Después de esta Avanza Ortiz Por la derecha ¡Faul! En contra de Joel Ricardo Ortiz Juárez ¡Ay! Tiro libre Para Cuervos Blancos El partido Que empieza A levantar un poco En esta segunda mitad Empezó De pronto Siente un poco Impreciso Con muchos vaivenes Pero empieza A agarrar ritmo Además Porque bueno El tiempo Empieza también A ser ya un factor En el caso De los dos equipos Que imagino Buscan por supuesto Los tres puntos Efectivamente Sergio Y bueno Comentar que el equipo De Cuervos Blancos Tiene un cierto patrón De iniciar quizá Un poco No del todo Tan fuerte A la ofensiva Pero en cuanto Hace la primera anotación Se va con todo Hacia enfrente Y también Cuando recibe El primer gol Cuando recibe Un gol Con los blancos Echa toda la ofensiva El centro Segundo palo Eriks José María Sánchez Llegó Remató Y la manda afuera Pero fue una buena oportunidad Llegó el central Ahí saque de arco Saca de meta Para Oceanía Esto sigue Cero a cero Los únicos Dos cuadros Invictos Del grupo Cuatro Cuervos Y Mujes Se van a ver las caras Ya prácticamente En dos semanas En cancha De la marea rosa Atención La tiene Rincón El zurdo Que se apoya Por la derecha Y luego viene El zapatazo largo Hacia zona de nadie Por parte de Alejandro Rodríguez A Isaac de arco Y vamos a ver La repetición De la jugada Anterior Lo que te comentaba Mucha desatención Defensiva Por parte de Cuervos Blancos Que dejan Completamente Solo al rematador Me parece que Inclusive Pudo pasarse La pelota La pelota Ingresar Josué Plasencia Con el 7 Para Oceanía Así que Un cambio Obligado En este momento Para las circunstancias De la lesión A ver si le sirve También al cuadro Visitante Para intentar Encontrar Otra variante En el ataque Hasta el momento Lo ha hecho bien Está bien parado Y ha generado Algunas jugadas De peligro Como la que Justamente Acabas tú De describir Y bueno Comentar que El cuadro De Cuervos Blancos Tiene Cuatro partidos Que ha ganado Por la mínima diferencia Es decir Por apenas Un gol Como fue El partido Anterior Contra Carzaf Uno de los Que posiblemente Podían quitarle El invicto A Cuervos Blancos Terminó por Perder Por uno a cero Literalmente Cuervos Blancos También en su visita A Alamos Terminó por ganarle Dos goles a uno También un encuentro Bastante apretado Contra Aztecas Uno por cero También Se le complica Quizá un poquito A la saga Local Enfrentar a estos Equipos Que bien Pueden ser Los rivales Incómodos Del grupo Cuatro Así que bueno Me da la impresión De que el cambio Fue por el cinco Al final Vamos a confirmarlo Eso es lo que Indicó el sonido Local Este escenario Los pinos En Cuauhtlán Estado de México El que ya ingresó Eso es un hecho Es Josué Plasencia Con el siete Si el veintiocho Es correcto Está jugando No sé si Víctor Flores Entonces fue el jugador Que salió Plasencia Se va como lateral Por la izquierda En línea de cuatro Bien el pelotazo largo De Erick Sánchez Adelante La busca Ortiz La puede ganar Ortiz Bien Se escalona La defensiva De Oceaní Sacan la pelota Recupera Cuervos La tiene Zacarías Entre dos Alcanza a pasar El diecisiete En cara Pelota hacia adelante Bien El corte defensivo Otra vez Zacarías Alba la pelea Esférico Para los locales Esto sigue Cero a cero Atención ahora Por el centro Abierto está Pérez Estaba ahí cayendo Reyes Todavía la pelota Por izquierda No prefiere hacer La individual El tiro La termina por sacar José Fernández Se puede gestar Le contrabuelve La tiene Cetín Adelante Está Rincón Y van a buscar El treinta Bueno muy larga Para el zurdo Atrás el capitán El arquero Jose Ferreira Va a haber Mucha actividad Tanto de Liga TDP Por supuesto A la vez Atención Bien El corte defensivo Como de Liga Premier A través de estas pantallas Para que estén atentos Atentas Atentes Y hay una infracción Importante para Cuervos Ahora Un tiro libre Muy interesante Si puede Si es directo Si planean alguna jugada Gustavo Márquez Tapia el tenor Me parece que Por la colocación No precisamente De la pelota Sino más bien De donde se cometió La falta Me parece que puede ser Un tiro libre Directo Que bueno El primer gol De la temporada De Cuervos Blancos Surgió en una pelota Detenida En ese mismo ángulo Así es Y el que la cobró Fue justamente El que le va a pegar Jesús Josué Alba Le va a pegar Alba Vamos a ver Si viene directo Cuatro a la barrea Alba La pelota Pasó zumbando El palo El parante Derecho del arquero Ahí saque de arco Alba le pega Bien a la pelota Efectivamente Buscó Un efecto De comba Finalmente termina Por crearlo Pero no termina Por bajar completamente Esa pelota Se rozó el poste Como bien ya lo comentaste A escasos milímetros De poder incrustarse En la red Porque esa pelota Iba directamente A la portería Si hubiera bajado Hubiera sido El primer gol De la tarde Se tina contra el mundo Y aún así Alcanzó a Poner un pase Hacia adelante Rodríguez Perdió la esférica Sale Cuervos Parecía faul Dice el árbitro Que no hay nada Dice el árbitro Que no hay nada Que siga Que siga Porque le da la ventaja Ortiz por la izquierda Tiene a Cuber Hace el esfuerzo También el 39 José Silva La gana El central de Oceanía Viene con el trazo Largo Hacia adelante Rodríguez Intentó dejar El esférico Para Rincón Que no hace El esfuerzo Por la pelota Hay saque de arco Saque de meta Para Cuervos Sí Una Desatención Comunicativa Por parte De estos dos elementos Porque no se dio cuenta Que Rincón Venía fuera del lugar Y él tampoco le avisó Sí señor Oiga Gustavo ¿Cuántos cumple usted El día de hoy? ¿Cuántas primaveras Ya tienen su haber? Híjole No me quiero comprometer Bueno Pero es usted muy joven De cualquier manera Gustavo Márquez Muy joven Y muy jovial Además en su trato Chetín abre por la izquierda Vamos a ver Si llega Cristian Ramírez Llegó Cristian Ramírez A la marca Benito Sigue Ramírez Benito Y luego Reyes En el complemento Y le termina por quitar la pelota Y salir con mucha elegancia Luego Benito hacia atrás Herrera Se metían problemas Alcanza a despejar el arquero Sale Cuervos con dificultades Pero sale Zacarías Adelante Está Cuber La va a buscar el once También el arquero La tiene finalmente El cancerbero Martín Flores Y se queda con la pelota A ver Solamente por la voz ¿Cuántos años Calcularías Que cumpliría el día de hoy? No, no, no La pelota Eso la verdad No soy nada bueno En eso Rincón Parecía faul Es faul No, pero bueno Ya por si quiere salir De dudas Señor Sergio Que lo veo un poco incómodo Con mis respuestas Pues ya el día de hoy Estoy llegando al cuarto de siglo Ah, muy bien Muchas felicidades Gracias, gracias Podría ya estar ahí Exacto Asistiendo al joven También Cuauhtli Martín Aguirre Que tiene 27 años Apenas Un poquito más que usted Ataca Abel Emiliano Pérez Esférico Hacia afuera de la cancha Todavía en posición De los de blanco Se apuran a cobrar La tiene Zacarías adelante Está Reyes Sigue Zacarías Se fue la pelota de la cancha Pero sigue en posición De los blancos Y otro cambio Se alista por parte de Oceanía Eh Atención De espaldas Cuber Zacarías Hacia atrás La pelota La tiene Reyes Reyes Sigue Reyes Le dio mucho Juego Reyes adelante Reyes la busca Y la tenía por sacar La zona baja Con José Silva Y ahora José Ferreira Y sale Desde abajo Con Eric José María Sánchez Ahora Zacarías Limpia Cuber 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 GOL Le dije Cuber 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 Le dejaron El balón Entre los Dezagueros La controló Enfiló Y definió De pierna Derecha Pegado al poste Derecho Del arquero Ya lo gana El invicto El primer lugar Del grupo 4-1-0 Gustavo Márquez Esto es un gol Vive 7 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Síganos en nuestras redes sociales Vive 7 Tu emoción Nuestra pasión Bien lo comentaba Artur En la primera parte El primer gol De la tarde Iba a caer Por una genialidad O por un descuido Y finalmente Es lo que ocurrió Le tendremos la repetición En unos instantes Porque se prepara Otro cambio Por parte de la visita Sergio Se va El número 21 Alejandro Rodríguez Va a ingresar El 34 Francisco García Prácticamente Como una Volante Por derecha En la misma posición Que tenía Rodríguez Y la va a buscar Justamente El recién ingresado Y la controla Con el pecho Después le quedó Muy larga Y sale el equipo De Cuervos Blancos Que encuentra Tranquilidad Con el gol Y seguramente Quizás Con el paso Del tiempo Más espacios Porque Oceanía Estará obligado A buscar La igualdad La tiene el arquero Y Joseph Herrera Que se toma Su tiempo Y sale Desde abajo Pérez Atrás Con Julio Gómez Ha encontrado Lo que le faltaba En el torneo pasado Cuervos Que tenía Cuidado Mejor no digo nada Porque luego Cetina Abierto por la derecha Está el recién ingresado Francisco García De cabeza Ganaba Zacarías Todavía Oceanía por la zona central La controla Luis Peña Hacia adelante La pelota Buena Esférico Para Francisco García Controla el 34 Recién ingresado Se le va la trucha Sin embargo García Encara Consigue córner Y rápidamente Vamos a visualizar La repetición De este último gol Por parte de Alejandro Cuber Bueno Rubén Alejandro Cuber Que bueno Primero el despeje Llega hasta los pies De Jose Perrera Quien inicia La jugada Empieza prácticamente Desde el arco Y la pelota filtrada Que es un muy buen trazo Por parte De la saga defensiva Ofensiva Más bien Del equipo de cuervos Desatención Por parte de la cobertura De Oceanía Cuidado Cetina y el centro Alcanza a despejar La defensiva A peinarla A evitar que un jugador De Oceanía Llegara a rematar Todavía El esférico Por la izquierda La cobertura De Alba Que se revuelve En contra del atacante Cristian Ramírez Es esférico Para el cuadro De Blanco Y además Alba se queda tendido Porque me parece Que la pelota Le rebotó En la zona baja Pues por ahora Consiguiendo el resultado El cuadro de Blanco Lo que estaba Por decir Era que había Encontrado La solvencia El equilibrio Y la Contundencia Que tal vez En el torneo Anterior Adolecían Donde tenían Buenas actuaciones Pero de pronto Había juegos Que se les escapaban En los últimos minutos O algunas desatenciones Muy específicas Que costaban partidos Y en este torneo Particularmente El cuadro de Blanco Ha encontrado Esa regularidad Que no pudo Ayer Quizás en los últimos Dos torneos Efectivamente Concuerdo contigo Bueno Después de Nueve jornadas Disputadas O bueno Ocho partidos Más precisamente Ya que La primera jornada Todavía no se ha Reanudado O todavía no se ha Juego No se ha jugado Ese partido Suspendido Solo cinco Anotaciones Ha recibido El cuadro vestido De Blanco Zetín Atención Yo sé Abierto está Abel Emiliano Pérez Jiménez Prefiere largo Hacia Ortiz Ahora Cuber Cuber Sigue Cuber Cuber Saque de arco Ya le veo La cara de tranquilidad Al profesor Omar Maya Que está En la tribuna Observando el partido Un auxiliar técnico Que trabaja Con el cuadro De cuervos Ya se le nota Menos tenso Con tanta tensión Siendo él tan joven Atención La pelota para Rincón Ahora Oceania Quiere responder El goleador Rincón El zurdo Mandaba el centro Ese rico Que cae de rebota Cetina Todavía por la derecha La buscaba Cristian La tiene Joseph Y sale rápido De manos A la vez Le pasó Pérez Sigue Pérez Adelante Está Cuber Y la va a buscar El once Muy larga La va a tener atrás José Fernández José Fernández Bien Cuber Se revuelve Y le quitó la pelota El once Hace por la misma Y tiene su recompensa Atrás la pelota La tiene Reyes Abierto Está Benito Para el 21 La pelota Atrás está Erick José María Sánchez Sigue Benito Le pasó Erick Sánchez Puede mandar el centro El cuatro Hay tres en el área La prefiere a ser individual Miren al cuatro Viene el centro Todavía Benito Para Cuervos Está desesperado Cuauhtli Buen recorte de Benito Viene el centro Ortiz Primero La zona baja Y sale Oceanía Miren Erick Sánchez Y la recupera Julio Gómez No Y muy desesperada Que está Tanto a la afición Que está en la tribuna Como la gente Del banquillo Que está Comandada En el Cuadro de azul Oceanía Cuidado Atención Zetina Parece que está Fuera de lugar Y se debe Lo que no Y luego comete Foul El tres y el tiro Libre Para los de Blanco No hay justo Lo que te comentaba Que era Una frustración Por parte Del banquillo De la afición Que está En este estadio Porque El equipo De Oceanía Se ha caído Completamente Después de esta anotación Ya no ha llegado Ya no ha circulado Por el medio campo Y solamente Dejan a dos elementos En la punta Esperando a que ellos dos Puedan hacer Completamente Toda la orquesta Lo cual luce Bastante complicado Para el equipo De Oceanía Ya que el equipo De Cuervos Marca de buena manera Pero también La ofensiva Bastante poderosa Y ojo También Del medio campo Para adelante Cuervos Blancos Está echado Completamente Hacia el área rival Ahí bien Podría Sud Oceanía A encontrar Un contraataque Porque están dejando Solamente tres defensas En la línea baja Lo cual puede Ser una sorpresa Para la visita Y habrá Cartón amarillo Para José Silva El central El 39 Después de que Raspó a Joel Ricardo Ortiz El 20 De Cuervos Hay tiro libre Y estas Pueden ser interesantes Va Buena cantidad De elementos De buena estatura Y por qué no Empezar a definir El partido Para la causa Local Y solamente Con esta mínima Diferencia El equipo De Cuervos Blancos Sigue echando Completamente Toda la carne Al asador Y bueno Para hablar de carnes Te comento Después de De esta ejecución Me va a abrir El apetito Gustavo Marx Y créeme Que ya tengo hambre Así que Podemos ir Por Por aquello Que me va a decir Ahorita Para su cumpleaños Va a venir El Centro Llegaba Cuber Piden Corner Es Saque de arco Como te comentaba Para echar toda la carne Al asador Lo mejor que puedes hacer Es echar la carne Pero de su sazón Texcoco Excelencia en carnes Hay más de 50 sucursales Alrededor de toda la república Solamente pon En google Su sazón cerca de mi Y puedes encontrar La tienda que esté Más En corto Más rápida A tu domicilio Si es que no quieres salir De tu casa También cuentan Con servicio a domicilio Pueden llevártela Hasta exactamente La puerta de tu hogar Ya lo sabes Su sazón Texcoco Excelencia en carnes Y bueno Se va a venir la pachanga Después de Que acaba el partido Con carnitas De su sazón Perfecto Esa voz me agrada Ya lo pagó la empresa Entonces Ah muy bien Es lo que yo me imaginé Cuando se queja De un golpe fuerte Me parece que fue Alba Va a ingresar La asistencia médica A cruzar Toda la cancha Para Atender al jugador Recuerdos Hay saludos O que está pasando Nos comenta Florentino Enedino Ramírez Gol de Cuber Muy buen gol Por parte del número 11 Nos comenta El señor Florentino Norma M. Ayala Venga Francisco 34 de Cianía Vamos azules con todo También Alonso Gracias por estar con nosotros A través de nuestra señal De Facebook Vive 7 Tu emoción Nuestra pasión Pues han pedido el cambio Desde el banquillo Así que habrá movimiento Por ahora no Evidentemente Menos arriesgar Piden El ingreso A la camilla Estaban los 12 Paramédicos Jugando algún tipo De videojuego En el teléfono Se levantan ya Para ir a Hacer sus labores También a cruzar el campo Muchas gracias a la gente Que nos ve a través de Vive 7 Tu emoción Nuestra pasión Vivimos la Liga TDP La tercera división profesional El torneo más grande del país En este Cuervos 1 Oceanía 0 Jornada de 10 Grupo 4 Desde Los Pinos En Cuauhtitlán Estado de México Y todavía este elemento No se puede recuperar Te confirmo De quién se trata En unos instantes Ya que El ángulo de división Todavía no es el óptimo Para poder darnos cuenta De quién se trata Pero como bien lo comentaste Me parece que sí es salvo El número 19 Que apenas cayó Al césped Empezó a hacer Movimientos de que O sea En realidad Sí estaba sufriendo Bastante dolor Y ya desde el banquillo Se pidió la sustitución De hecho Desde hace ya unos minutos Prácticamente Todo el banquillo local Estaba calentando Así que Pues se vendrá Entonces Un cambio Ya incluso El entrenador René Marcos Fuentes Ya hace El llamado Para uno de los jugadores Y también Los de azul Alistan otra sustitución En el caso de Cristian Perea Justamente Que marcó En la última jornada Ante Reyes Y se prepara Para saltar Por parte de Coros Blancos El número 6 Daniel Ramírez Ante penúltimo Aquí se decide En el centro Cuidado Cuber Se alista Se alista para Ingresar El número 6 Daniel Ramírez Y el jugador De Cuervo Sale pues En camilla Del otro lado De la cancha Esperemos que Sea nada más Un golpe O sea una cuestión No tan grave De cualquier manera Vamos a intentar Tener Parte Médica En algún momento Del partido Para ver Cómo se encuentra Así que Daniel Ramírez Se va A venir a la cancha El trazo Largo Reyes Gana de cabeza En el ombligo Del terreno de juego Otra vez En una segunda oportunidad Es Alba El hombre que ganó El cabezazo Entonces Alba Sigue en la cancha Ataca Oceanía Por la izquierda Esta puede ser interesante La tiene el 34 Había fuera de lugar De Francisco García A la gente No le gusta En el estadio Ahora el 34 Que ingresó Por la derecha De los visitantes Está por El costado izquierdo Y Cristian Ramírez El 28 Cambió a la derecha Entonces Me parece que Es Zacarías El sonido local Nos lo va a confirmar Así es Víctor Alfonso Zacarías Con el número 17 Quien recibió Tremenda falta Que bueno Se fue más aparatosa De lo que se vio En realidad Pero esperamos Realmente que No sea algo De complicaciones Para el número 17 De Cuoros Blancos Que es elemento importante Pieza fundamental De la escuadra De René Fuentes Alba Pisa Alba Entre dos Alba hacia atrás La pelota Benito ahora Eric Sánchez Perdió Le vendieron una pedrada Al pobre 4 Que no pudo controlar Cristian Ramírez Cerca La tiene Cetina Atención por izquierda Cetina puede venir El empate Cetina Cetina Y luego Bien La cobertura Por parte del recién ingresado Daniel Ramírez Ay Corner Pero empieza a avisar También la visita Y quizás Sergio Digo Minuto 72 del partido Restan 18 minutos Más lo que se agregue Pero ¿Qué te parece Si empezamos a soltar Los nombres Para jugador del partido ¿Quién A tu A tu perspectiva ¿Quién ha sido El mejor de este campo? Pondría yo Pondría yo Al anotador del tanto Ahí viene el Centro El cabezazo Que alcanza a ganar Arriba José Fernández Saque de Arcos Y a Rubén Alejandro Kubert Sería uno de los Que yo Propongo No sé si usted Está de acuerdo Conmigo Si también Coincido En que Rubén Kubert Bueno Un hombre Bastante desequilibrante Generó dos de peligro En la primera mitad Sobre todo Ya en los últimos segundos Hizo el tanto Ya en esta segunda parte Pero me parece Que también Lo he hecho Por Héctor París A la vez Ha sido de destacar Y también lo de Erick José María Sánchez Yo propondría A esos tres Si señor Entra El 31 Cristian Perea Se fue el 32 El goleador Del equipo Salvador Rincón Setina queda Ahora sí Ya más en punta En el lugar Que ocupaba El 32 Y Perea Va a estar Ahí también Acompañando Al número 3 Sale Cuervos Comprometida La pelota Para a la vez Gómez Tiene que venir La barrida Y el espeje Erick Sánchez Que sube ya La mitad de la cancha En el ombligo Del terreno Dejó para Kubert Se pone de frente Al arco Kubert Alba Buena finta Del 19 Hacia la derecha El esférico Otra vez Alba El centro De Alba La termina Por sacar José Silva Que está molestado Reyes Otra vez Cuervos Intenta No pudo avanzar Alba Un tiro libre Para Ocenía Y empiezan A frotarse Las manos Muchos En el Escenario En el público Porque empieza A entrar El momento De la tensión Por el tiempo Por el marcador Que nada más Es un tanto Al final De cuentas La intención Del partido Pues prácticamente Es muy elevada El calor Se puede percibir A pesar de que Corre el aire Fresquecito Aquí El partido Está calientito Sergio Y bueno Yo lo veo Bastante fresquecito A pesar del aire No sé si sea Por eso Pero quizá Es la vestimenta Que usted Porta el día De hoy Sí señor Siempre Me caracterizo Por ser una persona Muy fresca Gustavo Márquez Pero hay una razón Para ello No es nada más Porque sigue Ahora le digo Porque viene Erick Sánchez Sigue Sánchez Sigue Erick Por la derecha Erick Para Ortiz En el centro Está Cuberto Ortiz Ortiz La pelota Hacia atrás Erick Controla de pecho Luego viene La defensiva Para despejar La pelota Reyes No pudo controlar El esférico Se pasa también A la vez Cuberto Parecía Faul Que no hay nadie Que siga Que siga La tiene Abel Emiliano Pérez En cara El dos Entra al área El dos Manda al centro La pelota Que pasa por toda El área La busca Cuberto Adelante Cuberto Para Ortiz Ortiz Entre el mundo Sigue Ortiz Perdió la pelota Luego en una segunda Jugada Daniel Ramírez Recupera la visita Y La La clave De mi Frescura Es que Visto EOS Sportwear Mi querido Gustavo Márquez Silva Silva Híjole Sergio Bueno Me imagino Que inclusive Te puede dar Superpoderes De narración La ropa De EOS Sportwear Me parece que sí Ya lo tienen Si usted quiere Tener esa calidad Esa frescura Al micrófono Como lo es Por parte De nuestro Querido amigo Sergio Vibriesca Pues ya lo saben EOS Sportwear Creatividad y calidad En ropa deportiva Con alta tecnología EOS Sportwear Al alcance De todos Que bueno Además de vestir A Vive 7 Visten a diferentes Equipos de la Liga TP Liga Premier Si Inclusive Fútbol 7 Todo tipo de fútbol Todo tipo de equipo Puede vestir EOS Sportwear Cuidado Pérez Para Cuervos El centro de Pérez La buscaba Cuber Todavía Ortiz Cuber Cuber Saque de arco Híjole Híjole Muy Lo que estaba sucediendo Con Cuervos Blancos Ahora está sucediendo Con Acianía Muy afortunado El equipo de azul Al no entrar Esa pelota Una serie de rebotes Una serie de imprecisiones Defensivas Casi le dan El 2 goles A 0 Al equipo visitante Y bueno Te lo comento Sobre todo porque Sigue esta tónica Del equipo Replegado Completamente Hacia atrás A partir de que cayó El 1 a 0 El único tanto Del partido Ya no se le ha visto Esa creatividad Al equipo de azul Oceanía Le enfrió Por completamente El escama táctico Al equipo Que viste de azul Y me parece que Es muy complicado Me parece que Al menos por el ritmo De juego Que está teniendo Oceanía No me parece que Podría venir el empate Bueno Vamos a ver Qué pasa En lo que Resta del partido Que ya es Pues ya muy poco 12 minutos Sin fracciones Lo que va a agregar El árbitro central Eduardo Rodríguez Dije que El último partido De Oceanía Había ganado No empató a 3 Con Chilangos Viene el centro El antepenúltimo Fue el que ganó Justamente Viene el cabezazo De la vez Todavía No pudo rematar De buena manera Oceanía Luego Ramírez Saque de arco En una de estas Lo había dicho también En el primer tiempo Arturo Pérez También usted lo dijo Gustavo Márquez Un error Una genialidad Puede de pronto Generar Una anotación Y aquí Por poco O al menos Estuvo cerca Oceanía Sale desde abajo Cuervo La tiene Ortiz Que empezó Como lateral Por la derecha Prácticamente está Como un volante O un extremo Por ese costado Porque Benito Ya tomó esa posición Le tiene Cubert En cara Cubert Sigue Cubert Bien Por parte De José Fernández La cobertura Y viene con el trazo Largo hacia arriba La busca Setina Pero Benito Hizo piernas Y bajó Como un demonio Como un rayo Y la toma Y la deja hacia atrás Para el arquero Capitán Jose Ferreira Que sale en corto Reyes 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 Y sale Reyes Alba Bien la hizo Alba Después no pudo Avanzar El 19 Por la derecha Está Cristian Ramírez Para Oceanía Bien el corte Defensivo de Julio Gómez Para Cuervos Reyes pone adelante A correr A Erick José María Sánchez Que está por toda la cancha Lo vamos a ver también Acá fuera en el mercado Vendiendo pases ¿Por qué no viene Sánchez? Bien En una segunda oportunidad Hay una falta El árbitro ha marcado O un desvío Me parece más bien Y es escérico Para los visitantes En lateral Y Sergio Ahora vamos a confirmar Sí Justo a los elementos Del partido Los jugadores Que pueden ser candidatos A la entrevista Con esa categoría Esa mención honorífica De mejor elemento De este partido Para ti ¿Quiénes pondrías? Así ya Para de una vez Activar la encuesta Y que la gente vote Cubert Erick Sánchez Y En mi caso Bueno Usted había mencionado A otro jugador Yo pondría también A Alba Que ha sido También desequilibrante En realidad Muy parejo Cuervos blancos Pero creo que Esos tres Para mí serían Factibles Hasta el camarógrafo Arturo Pérez Que estuvo en el micrófono En el primer tiempo Dice que sí Bueno Y cuando Arturo Pérez Dice una cosa Hay que hacerle caso La tiene Cubert Le pasa a la vez Sigue Cubert Recuerda Cubert Foul No sé Infracción Contra el once Tiro libre Cualti Martín Aguirre Además de que se va a ir sin voz De este escenario Las canas que está sacando en ese partido Va a llegar a los 30 años Ya Como el vasco Aguirre A estas alturas del partido Ojalá que no Pero Está desesperado Desenitado El entrenador de Oceanía Porque ha estado cerca El cuadro visitante De Sacar un resultado O al menos algo De este escenario De los pinos Que siempre es muy complicado Para los visitantes Por la cancha Y por lo que a veces Plantea cuervos Ahora hay tiro libre Tres al muro defensivo Le va a pegar Reyes El centro Cúber No sé si cerró los ojos Si saltó antes Pero llegó pleno Y pudo haber rematado El segundo Y quizás finiquetar el partido Gustavo Márquez Ya tuvo varias Este jugador número once Que sí Muy resaltable Lo hecho por Rubén Alejandro Cúber Lo que platicaba Hace unos instantes Generó las últimas dos De peligro Por parte de Cuervos Blancos Que terminaron Sin anotación Anotó Después de un gran pase Filtrado El uno a cero Y aquí casi cae El segundo de la tarde Me parece que este partido Sí se podría ganar Dos goles a cero Ya que Cruz Azul Ya no presiona Ni siquiera en la salida Sale Pérez Por la izquierda Para Cuervos Esféricos Se vende para la vez Con la ventaja del Efecto todavía En una segunda instancia Bien la barrida Por parte de José Fernández Hay Pelota para Cuervos Lateral que va a cobrar A poner en circulación Abel Emiliano Pérez Hacia adelante Ortiz la busca El recién ingresado Cristian Perea Que la saca La despeja Todavía Pérez Para Cuervos Abanica En la zona baja El equipo visitante Luego Pérez Intentó avanzar La pelota sale De la cancha Es pelota para Oceanía Y aprovecho para invitar El torneo El torneo futuros campeones Ah muy bien Usted va a estar ahí ¿Verdad Gustavo Márquez? Y me parece que usted también Bueno Quizá Quizás Si la vida lo permite Alba Alba Encara Alba Bien la cobertura Por parte de Silva Desde la zona baja Cuervos intenta Con Benito Reyes cerca Reyes tiene mucha facilidad Para tomar la pelota Encarar Tiene un movimiento de cadera Muy interesante Pero viene Oceanía Ramírez Me parece que está No hay nada Que siga Que siga Ramírez Gol Gol De Oceanía Lo hizo Cristian Ramírez Ante la salida Del arquero Jose Ferreira La puso De vaselina Y el partido Se ha empatado Gustavo Márquez Tafia ¿Qué pasó? Esto es un gol Vive 7 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Síguenos en nuestras redes sociales Vive 7 Tu emoción Nuestra pasión Bien lo comentaste Sergio Ni siquiera yo sé Lo que pasó Realmente Me parece que Cuervos Blancos Tenía demasiada confianza Ya En estos últimos instantes Cayó la anotación Al minuto 83 Le quedan 6 minutitos Ya Ya estamos en 84 6 minutitos Más al agregado Lo que te comentaba Me parecía más Que era el 2 a 0 De Cuervos Que el 1 a 1 De Oceanía Y justo Cayó una desatención Defensiva Como bien lo habíamos Platicado con Sir Artuk Pérez Un error defensivo Iba a costar Cualquiera de los 2 goles A la vez Esto todavía no acaba La tiene Alba Busca Ortiz El espeje largo Y el partido se puso interesante En los últimos minutos Y ahora avanza A Oceanía La tiene por la izquierda Francisco García El 34 El 34 en cara El surdo Bien Daniel Ramírez A la cobertura Ese rico para los de blanco Por ahora le están arrebatando Puntos por primera vez En el torneo Al cuadro de Cuervos Vamos a ver Si esto finaliza De esa manera Pelota para los visitantes Para los celestes Y de pronto llegó un silencio Sepulcral Por parte de los aficionados De Cuervos Pero esto todavía no acaba Por supuesto Y vienen dos cambios además Del cuadro local Para intentar Revertir Reyes Atrás con Herrera Herrera con el trazo largo Hacia arriba A mitad de la cancha El que busca de cabeza Silva La gana el 39 Mire ahora Oceanía Con la confianza Con la que juegan En la cancha La tiene Christian Ramírez El hombre del tanto A la vez recupera Para Cuervos Hacia dentro de la pelota Tiene que venir El espeje largo Por parte de José Fernández Y así lo hace Pérez Interpone en el camino Pone el esférico Por los cielos Cúbert que buscaba Dice el albedro Que es Mano Y hay tiro libre Para los de azul Vamos a revivir El gol por parte De la visita Una pelota Que se jugaba En medio campo Por parte de Cuervos Blancos Termina perdiéndola Y se orquesta El contragolpe Los agarran mal parados Filtran la pelota De manera oportuna Y nada que hacer Para José Perréa Después de ese remate Espectacular Ese disparo al arco A pesar del que La chique fue bueno Christian Ramírez El número 28 Definió Categóricamente Y la busca justamente Ramírez La tiene Ramírez Le pega Ramírez La pelota Besó la red Pero por arriba Miren lo que son Las cosas Gustavo Marquez Tapia Saque de arco Saque de meta Se salva Cuervos Mucha desconcentración Ahora por parte De la saga local Lo que estaba Teniendo bien Con el 1 a 0 Ahora le está fallando Por completo Al cuadro De René Marcos Fuentes Montoya Se van a venir Las últimas dos sustituciones Pero Esto huele Bastante A que esto va a quedar Culminado En empate O por lo menos Cuervos Blancos No va a sumar De tres Por primera ocasión En el torneo Y el envío anímico Es para los De azul Cuando vendrá Vendrán Las dos Sustituciones Uno de ellos Es Salvador Pérez Que es muy desequilibrante Por la izquierda El número 7 Y el otro Es el 31 Yair Alejandro Velázquez Que juega Como centro delantero Se va El 20 Juega el Ricardo Ortiz Y el 19 Jesús Josué Alba Doble punta Lo que va a mandar Al ataque Justamente Para asegurar Una mejor Contundencia En disparo Al arco Dos Y fracción Más lo que vaya A agregar El árbitro central Eduardo Rodríguez Lo que tiene Cuervos Para intentar Mantener el paso Perfecto De triunfos Antes de este partido La controla Adelante Cetina Le quitaron la pelota Dice el árbitro Que no hay nadie Que siga Va a buscar También Cristian Ramírez La pelota sale De la cancha Pero es para Para los celestes Para los de azul Para el equipo De Cuauhti Martín Aguirre Ya con la confianza Del empate Es otra cara La que muestra Este equipo La alcanza Robar Pérez Corner Para la visita Para Oceanía Bien lo comentas Otro rostro Lo que estamos viendo Por parte de los visitantes Complicado Luce para Acuerdos Blancos Que a pesar de estas Dos últimas Modificaciones Sigue completamente Desconcentrado No sabe ni en qué momento Le cayó Ese pase filtrado Para la anotación De Ramírez Le va a pegar Cetina Y ahora en una pelota parada Mire lo que puede pasar Lo que puede suceder El 3 le quiere pegar Le va a entrar Hay 5 a buscar El remate en el área Para Oceanía Viene el centro Muy corto A primer palo Y saca la defensiva Y se puede venir El contragolpe La pone hacia adelante Abel Emiliano Pérez Infracción contra los Tiro libre para Cuervos Que se quiere dar prisa Pero Oceanía No quiere que esto Se cobre nunca Ya igual se acomoda Bien el cuadro de azul En la zona baja Va a venir Con el pelotazo Hacia arriba Benito Prefiere abrirla Por la derecha Pero ahora Bien copados Todos los sectores Del campo Por los celestes Estamos ya Acercándonos Al final del partido Encuentro que Está 1 a 1 La busca Cuervos Si señor No pudo avanzar Erick Sánchez Ahora Benito La busca Cetina Benito 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 Atrás con Joseph Herrera Y el arquero capitán La tiene Por la izquierda Está Abel Pérez Para el 2 El esférico Buen trazo Del portero Controla de pecho El lateral Pérez Perdió la pelota Pérez La tiene Cristian Ramírez Por el centro Está Cetina Solo Por el centro Está Cetina Solo Controla de pecho Cetina Desvío Corner Tres minutos Tres minutos Me parece que La indicación Fueron tres minutos Efectivamente Lo que se señala Por parte del asistente Número uno De este partido Lo que estaba haciendo Oceanía La recepción De craques Se venía prácticamente El dos goles A cero Si no hubiera sido Una intervención Defensiva Para mandar Al córner Y ahora vendrá Otro tiro De esquina Otra pelota Parada A favor Cinco A buscar el remate Le va a pegar Plasencia Y lo que puede Suceder Lo que puede cambiar En tan poco tiempo El escenario Viene el centro Segundo Palo Silva Que se pasa Habrá lateral Para Cuervos Y se tienen que dar prisas Si es que Quieren todavía Sacar estos tres puntos A poner en circulación Julio Gómez Cerca a la vez Finalmente lo dejan Para que lo realice Abel Pérez En corto Con Reyes Piden foul Es foul contra el 10 Tiro libre Y la tensión Al máximo En ambos Bándos Benito Que deja pasar La pelota Viene con el trazo Hacia adelante Recupera Oceanía Otra vez Benito de cabeza Y la manda Por la órbita Luego Perea Para Oceanía Recupera Cuervos La tiene Salvador Pérez Fal No Hay lateral Para el equipo De blanco Partido que sacaba Eric Sánchez Atrás Benito Pelotazo Que no puede llegar A buen destinatario Otra vez Eric Sánchez Por la izquierda Está abierto Pérez La tiene Reyes Por el centro De la cancha Abre para la izquierda Ahora sí Pérez Bien La cobertura De la zona baja Por parte del cuadro Oceánico Santiago Rosales La mandó hacia afuera Y la quiso mandar A Júpiter Pero de cualquier manera Es esférico Para los de blanco Se apura Pérez A cobrar La tiene De espaldas Cubert Contra tres Sigue Cubert Fal Y luego hay Una serie De empujones Entre el número Cuatro Y el once Y hay tarjeta De amenazación Para el atacante De cuervos Me parece que Las acciones De tarjetas Deberían ser Equivalentes Ya que Es una falta Clara Sobre Cubert Quien se termina Enganchando De más Y todavía Cae en la provocación De Cubert Me parece que Al encarar Al número once Me parece que También la tarjeta Amarilla Hubiera sido Merecida Para el capitán De Cruz Azul Oceanía Le va a pegar El ingresado En la segunda mitad Jonathan Iván Reyes Rodríguez El diez De buena pegada Hay Tres Al muro defensivo Acomoda la barrera El arjero Martín Flores A buscar el remate Van Seis cuervos Esta puede ser interesante Puede ser la última Atención Va a venir el Centro Pelota Segundo Palo El cabezazo Atrás Atrás la tiene Martín Flores Cuando el árbitro Central Eduardo Rodríguez Dice que esto Es historia El partido Acabó en empate Ha terminado Si no el invicto Si el paso perfecto De puras victorias Por parte de los de Blanco Cuando mejor Se veía El cuadro De cuervos Valga la redundancia El cuadro blanco El equipo De Oceanía Sorprendió Con robar el balón En medio campo Y justo lo comentabas A partir de que cae El empate De Ramírez Cuervos Blancos Tuvo una desconcentración Fatal A lo largo De las tres Sectores de la cancha En la defensa En la media Y en la delantera Y el equipo De Oceanía Se recuperó De una manera Importantísima Porque ya estaba Atacando Y estaba presionando Desde la salida De cuervos Blancos Tanto del encuentro Y después Oceanía Que de hecho Igualó en el último Encuentro De el torneo En la jornada Nueva Ante Chilangos Tres a tres Y bueno Pues ahora A buscar Un punto extra Ante cuervos Que pues Me parece Que de lo Perdido Lo ganado Podría ser Llevarse dos unidades Pero bueno Al final El paso Pues si no invicto Decíamos Perfecto Si ha quedado ya Por ahora En el camino De cualquier manera Cuervos ha sumado Y suma ya su Mejor arranque De torneo En toda su historia En la liga TDP Y el cuadro De Oceanía En caso de que Ganara la tanda De penales Podría igualar Ya desde esta altura Lo realizado En todo el torneo Pasado Diecisiete puntos Por ahora Ya son dieciséis Y vendrá entonces La definición Del punto extra Desde la zona De los once pasos Y va a cobrar Primero Al menos Es la Lo que se prevé El cuadro De Oceanía Se va a cobrar En la portería Izquierda En su pantalla Donde El sol Pues Podría quizás Ser un factor Le está Dando Le va a dar A los porteros El sol En ese sentido Así que bueno El que se enfila Para cobrar El primer penal Es José Silva Amonestado Al minuto Sesenta y seis El treinta y nueve Central De buena Participación A intentar A intentar Llevarse Por qué no Dos unidades De este escenario Atrás El capitán José Ferreira Para cuervos Vamos a ver Quien gana El duelo Toma distancia Silva Atrás Herrera Le va a pegar Silva Brazos En posición De jarra Está parado En la línea Del área Grande Los dieciséis Cincuenta Silva 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 Oh Jose Ferreira Aguantó Hasta el final El treinta y nueve La puso Pegada Al poste Derecho Adelante Por ahora El visitante Y el que le va a pegar Por parte de los locales Es el anotador Del tanto En los noventa Reglamentarios Rubén Alejandro Cuber El ex Reyes Y también Pumas De la UNAM En fuerzas básicas Toma distancia Prácticamente Recto Al balón Le va a pegar Cuber Y El atajo Martín Flores Sigue Oceanía Sigue con el envío Anímico Favorable José Fernández El cuatro Ante el arquero Herrera Capitán Contra capitán El tiro Y Jose Ferreira Detiene Adivina Se tira a la izquierda Y Tapa el obús Del cuatro Cuauhti Martín Aguirre El entrenador Le habla A José Fernández El hombre que falló El penal Le dice Con calma Acá arriba En la cabeza Erick Sánchez Para cuervos Para poner adelante No para igualar Le pega Erick Sánchez Gol Uno a uno Engañó al arquero Martín Flores Uno fallado Uno anotado Para cada equipo Efectivamente Después de dos Cobros Una sola anotación Para ambas Escuadras Bien los arqueros Que se perfilan Ya para ser Los jugadores Del partido Sí señor Vamos a ver Siempre en una En los penales O en un penales Indiscutiblemente El cobrador El que lleva Las de ganar Por llamarlo De alguna manera El arquero Está un poco A merced De lo que sucede Y por supuesto Que son Importantísimos Cuando llegan A detener un disparo Se prepara Perea Perea Oh La otra vez Aguantó Está aguantando El arquero Josep Ferreira Adivinó Pero no llegó Está adelante El cuadro visitante Sabe bien A dónde iba Ese disparo Convielo Pobritas Aguanta Hasta que Contacte el pie Con la pelota Quizás Si se hubiera lanzado Antes Si hubiera intentado Más adivinar Que aguantar el remate Quizás Hubiera podido Atacar ese balón Ahora va A pegarle Jesús Benito Martínez El 21 Que entró También Con el pie derecho Al encuentro De buena actuación Vamos a ver Si puede superar A Martín Flores Viene Benito 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 Abajo Razo Esquinado El partido Está Igualado Muy pegadito El poste Cobro Por parte Del número 21 Por más Que se hubiera Amiestiado Por más Que ya se hubiera Atendido Antes de Contactar Con la pelota No se hubiera Podido atajar Ese balón Gran Cobro Por parte Del señor Benito Camiseta Número 21 Tercer Cobro Dos anotaciones Para cada Sí señor Vamos a ver Si Herrera Vuelve a Aguantar Y si le vuelve A salir El que se prepara Es El 3 Braulio Antonio Cetina Poca distancia Le pegó Cetina Y tapó Jose Ferreira El capitán Se tiende De nueva cuenta A la izquierda Y detiene El disparo Del 3 Y otra vez Los Por lo menos Los últimos Tres Han sido A ese mismo Sector No ha habido Un cambio De cobro No ha habido Un cambio De dirección Todos han sido Hacia el costado Izquierdo De Jose Ferreira Que ya atajó Dos Y bueno Aquí se puede venir El marcador En ventaja A Cuervo Blanco Se prepara Jonathan Iván Reyes Rodríguez Toma poca distancia Se prepara El 10 Le va a pegar Le pegó Y atrás Sostiene Detiene Y para Martín Flores Esto Esto Pues no sé Si alguien lo quiere Ganar o no Gustavo Márquez Queda un disparo Para cada uno Y estamos Dos a dos Bien lo comentas A un solo El último Penalty Por parte de ambos Equipos Se puede definir Este partido Mucha presión Sobre todo Para cuervos blancos Siempre el que cobra En segundo Recibe más presión Que el primer ejecutante Le pasó factura Reyes Me parece que La quiso hacer Mucho más de lujo De lo que Debió ser Ese señor Y ahora Josué Plasencia Prácticamente Estamos ya en zona De muerte Súbita Con el quinto Disparo Plasencia Toma Respira Le pega El 7 Le va a pegar Le pegó Gol Otra vez Aguantó Joseph Pero este Balón fue Mejor colocado Y con más potencia Adelante Oceanía Y la responsabilidad Gustavo Márquez Recae En el 31 Yair Velázquez Yair Toma distancia Yair Yair Gol El arquero Que quiso adivinar La pelota Que entró Prácticamente Por el centro De la portería 3 a 3 Muerte Súbita Efectivamente Para la gente Que nos está Sintonizando Ya se cobraron 5 penaltis 2 fallados Para cada quien 3 anotados Y ahora sí El primero Que erre La anotación Puede estar Despidiéndose De este puntito Éxito Y le va a pegar El hombre Del empate Cristian Ramírez Que marcó Al 83 La igualdad En este escenario En los pinos 3-4 pasos Hacia atrás Brazos En posición Dejar Le va a pegar Cristian Ramírez Atrás Josep Herrera Ramírez Gol La coloquió De manera Extraordinaria Arriba A la izquierda Del arquero Que se aventó Aguantó Pero no llegó Y ahora Uno de los que ingresó Prácticamente Al final Del encuentro Salvador Pérez Guerrero Con la misión Con la obligación De seguir vivos Salvador Pérez Toma buena distancia Vamos a ver Atrás El arquero Flores Le pegó Pérez Y gol La adivinó La tocó Y por poco Se quedaba Con la pelota El arquero Flores Y le pasó Por abajo Mucha suerte Con decirte Que hasta nuestro Camarógrafo Está temblando Está Con las manos Sudorosas Sí señor Y si hay mucha Tensión Crean Le va a pegar Ahora El número 15 De Oceanía Santiago Rosales Toma Buena distancia En la media luna Recto al esférico Atrás del arquero Se enfila Se prepara Le pegó Y por poco Paraba Herrera Que vuelve A aguantar Esa es la estrategia Del arquero Y le ha resultado Pero hay gol Por parte de Oceanía Y de nueva cuenta La presión Ahora viene Para el central Julio Gómez Se prepara Julio Gómez 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 La cobró Muy bien Esquinado Razo abajo El arquero Aunque Intentó No pudo llegar A ese balón Esto Sigue Igualado 5 anotaciones Después de Los 5 penaltis 3 anotados Para cada quien Y ya 2 muertes Súbitas También Anotadas Por parte De Amparo Y bueno Las miradas Sí señor Se prepara Francisco García El 34 Que también ingresó En la segunda mitad Del zurdo Atrás Herrera García García Gol Bien ejecutado Pegado al poste Derecho Del arquero Que volvió A adivinar Pero no llegó Porque iba Muy bien Esquinado El tiro Daniel Ramírez Que también ingresó En el partido En la segunda mitad Del 6 Toma distancia Poca Le va a pegar Le pegó Engañó al arquero Y la metió Convirtió Por la izquierda Dicen Dicen desde acá Golazo Y sí Golazo Estamos igualados 6 a 6 Tres goles Anotados En la tabla regular Tres anotados En la muerte Súbitas Y me parece Que a poco La tensión Se dispersa Sí Sí Cierto Los primeros tres Siempre son los De mayor tensión Después de que Se cobran Estos tres Me parece Que la confianza Está ya igualada Por parte De ambos equipos Santiago Rivera Por Oceanía Atrás El arquero Le va a pegar Rivera Le pegó Gol El mordido Machucado La pelota Entró Pidiendo permiso Para ingresar Al arco Pero igual Entró Arriba La visita Y otra vez El peso Recae Ahora En Abel Emiliano Pérez El 2 Toma distancia Pérez Pérez Le va a pegar Pérez Gol Que sangre fría Cuál tensión Dice Pérez La puso Prácticamente En el ángulo 7 a 7 4 Le va a pegar Peña Peña Le pegó Peña Peña Le pegó Peña Gol Ahora sí Quiso adivinar Joseph Se recostó Se plantó Hacia la derecha El esférico Entró Arriba A la vez El zurdo Ante El arquero Martín Flores A la vez Gol De Villarista Lo hizo a la vez Cobró de manera exquisita Al post izquierdo El arquero Se lanzó a la derecha 8 a 8 Gustavo Márquez Me da impresión Que quiere llegar A los 25 Para conmemorar Su cumpleaños Le va a pegar Ahora el arquero Martín Flores Gol Adivinó Joseph Pero la pelota Ingresó Y ahora Me parece Que el que le va a pegar Es el otro arquero Joseph Herrera El capitán De cuerdos blancos Toma el esférico Muy confiado En sus habilidades También En su mentalidad Para poder Este partido Tenerlo 9 a 9 Joseph el capitán Herrera Herrera Gol Con que tranquilidad Cobró el arquero Y vamonos De nuevo Esto ya no parece Un duelo Para sacar un punto Esto ya parece Más un entrenamiento Se prepara Y se alista El central José Silva Cancinamente Se acerca La pelota Ya hemos pasado Por los Once de campo Y vamos otra vez De vuelta Y ahora Un poco también El conocimiento Del arquero Hacia donde tiró Cada cobrador Silva Brazos en posición De Jarra Silva Le pegó Gol Arriba Otra vez Quiso adivinar El arquero La pelota Lo techó Igual fue al otro lado Y viene Rubén Alejandro Cuber Que anotó gol En el partido Pero falló el penal En su primera oportunidad Y ahora también Con la Presión De justamente Haber fallado Pero también Con la posibilidad De resarcirse En ese fallo El número once Rubén Alejandro Cuber Gol Ahora no quiso saber Nada Y prácticamente Rompió el arco Del arquero Que igual llegó Pero no pudo Sacar ese obús Diez Diez a diez Diez a diez Exactamente Lo que te comentaba Cuarenta y ocho Penaltis Han sido Los que más Se han ejecutado En una tanda Para decidir La una La dos Bueno aquí ya llevamos Veintidós Estamos cerca De la mitad De este récord Y al paso que vamos Con esa Certeza Para los cobros Le va a pegar El número siete Josué Plasencia Para Oceanía Atrás el arjero Josep Herrera Toma distancia El siete Plasencia 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 Apalo La quiso colocar Tanto vencer al arquero Que pegó en el travesaño Y ahora Erick José María Sánchez Para darle El punto extra A El cuadro De cuervos blancos Y ahí va el cuatro Uno de los estandartes De este conjunto Con paso calmado Con tranquilidad Vamos a ver Si le da el punto extra Al cuadro Dirigido por René Marcos Fuentes Y asistido por El profe Omar Maya Aquí Erick Sánchez Que bueno Ejecutó muy bien Su penalti Puede darle la victoria Erick Sánchez Ante Martín Flores Sánchez Gol 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 De cuervos blancos Lo hizo Erick Sánchez Se llevan el punto extra Mucho sufrimiento Muchos cobros de penal Pero al final de cuentas Se ha llevado el punto extra Que de lo perdido Lo ganado Lo rescatado Por cuervos blancos Que aún así Mantiene el invicto En el torneo Y lidera por ahora El sector cuatro De la liga TDP Efectivamente Sergio Gran ejecución Por parte de Erick María Sánchez Que lo habíamos colocado Como posible jugador Del partido Me parece que con esto Se podría confirmar Que este número cuatro Va a ser entrevistado Cuberta y gran actuación Jesús Salva También quienes lideraron Las votaciones Pero me parece que Más que merecido Para Erick Sánchez Como jugador del partido Vamos a una pequeña pausa Sergio Y vamos Volvamos a unos momentos Para tener la entrevista Con el jugador del partido Gracias 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 Lamentablemente Gracias 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 Gracias